clave en TVA si puede cerrarme todo eso y sigue compartiendo déjame agregar en el grupo en el grupo member vamos a agregar aquí a vamos a agregar aquí a aquí a Ronald Ronald Díaz ¿verdad Pérez o Ronald Díaz? Ronald Díaz Pérez ese eres tú porque tengo como un Ronald Díaz así pelado déjame ver cuál eres tú a ver es Ronald Díaz solo, tú no tienes foto ni cosa entonces bueno más bien, yo te voy a invitar a una invitación mejor entonces iba a estar en el grupo Lorani verme abriendo el CMD send link vía WhatsApp aquí entonces a Ronald Díaz te mandé el link para que entre al grupo y a Ronald ok, si ya llegó ahí entras al grupo ahora el nombre del grupo entrame donde está dale dirlo Lorani ahí ya está ahora el grupo yo le voy a cambiar el nombre porque ahora se va a llamar DBA DBA y empezó ahorita más cuánto? a 8 a 4 quedan 11 días para cobrar el pípulo ven el tema ven el tema ven el tema ¿entienden? no pero quedó una reservita ahí entrate a Bagram Academia Lorani vas a ver que chulo ahora yo le voy a dar a ustedes este paso a paso que una joyita este paso a paso ajá entrate ahí a Bagram Academia ajá y Lorani ha hecho un remonte del carajo me quilleo con ella un tiempo porque se me desacató y se me desapareció y vaina y vaina pero yo no soy de la persona que digo ay si te hubiese ido no ella llegó al momento indicado vamos a decirlo y la y creo que ha disfrutado la clase se ha fajado pregunta y y hay que dársela ¿me entienden? fíjense le corre le compila se faja en la semana saca su tiempo que que está por ahí se conecta remotamente y esa es la actitud ¿está muy bien? no es ser un científico no es que yo leo doscientas páginas en tres minutos no bien por ti te felicitamos muy chévere pero yo leo dos y estoy aquí sentado al lado de ti bien entonces dale dir vamos entonces ajá vamos dale un click a Virtualbox vamos a apagar la que tenemos encendida ah yo la apago ah nítido entonces vamos a editar el background file para ah déjame pasarle el último background file mío para que lo sustituyan todos y todos lo tengan para que vayemos a la par aquí le voy a poner mi background file que siempre yo lo estoy modificando ahí lo tienen para que estemos a la par todos se lo puse en el grupo de whatsapp y ahora le voy a pasar el paso a paso y miren algo esta instalación de oracle si una empresa te llama y te dice mira lorena hay una picota una empresa de puerto rico se va a estar en punta cama y necesita que le instalen un servidor de oracle y solo que lo dejen instalado tú sabes cuánto tú te vas a buscar orani son cinco mil de lo verde ya oye cinco mil de lo verde entiendes yo sé que para Wander no hay mucho yo lo sé pero para otros si tú lo pones una tarjeta de débito y te va para el bravo a comprar comida tú duras unos meses feo comprando vainas del bravo perdón que lo interrumba el anterior background file lo ponemos lo guardamos o lo guardamos no pueden comentarlo pueden renombrarlo y poner ponerle oldos entonces ahora me va a dar paso a mi lorena para que todos miren aquí la perra mía se me mete abajo de la silla entonces cuando tú ella crees que es chiquita una husky entonces coño si me muevo le piso una oreja o le piso un pie entonces tengo yo que está más incómodo que el carajo entonces ya tengo control ¿verdad Lorena? está todo apagado muy bien cogí esta máquina no porque Lorena es chica estamos bien porque aquí no le damos preferencia a chica aquí no hay que pase usted dama déjese de eso Lorena si usted llegó tal vez va a sentar atrás aquí es porque tiene 32 de RAM y eso se respeta estamos bien eso sí eso se respeta estamos claros con 32 de RAM a cualquier ven la bacanería eso es parte del dinero si tuviera 8 de RAM yo no estuviera yo no estuviera usando esa máquina si tú imaginas que tengo 4 de RAM no sé la mía ven Lorena tú sabes que no para que usted vean lo que hace el dinero ¿ven? por eso es ¿por qué le estoy haciendo con lo a Lorena? porque tiene 32 de RAM ¿me entienden? porque tiene 32 de RAM por eso estoy pegado ahí entonces mira aquí vamos a edit ¿verdad? no ¿qué es edit? yo no estoy en Linux no te pat ¿verdad? no te pat espérense pat ¿verdad? aquí en el background file a este ¿cómo es? no te pat no te pat aquí una cura no fue ¿verdad? ahí lo vengo entonces aquí vamos a buscar 19 C perdón 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 control Z aquí dame la scale ahí Lorena ahí dame la scale ya ya control Z que escribió una pentejada vamos a la primera línea vamos a ver así está comentada sí entonces aquí la máquina que vamos a desplegar control F para buscarla es la JP se llama así JP19C creo que así que se llama mírenla aquí FS esta es la máquina que vamos a desplegar mírenla aquí esta máquina tiene para la instalación tú estás conmigo Ronald ¿verdad? sí claro sí estoy aquí Ronald es nuestro nuevo compañero solo se inscribió en el DBA me dijo que tenía conocimiento de Linux y de lo más necesario para el DBA fue un placer Ronald por aquí son muy informales ya entre los chicos tenemos una confianza porque venimos con tres cursos más otros que lo conozco por parentesco familiares recomendaciones y por eso tuve que ir un poco de chelcha ¿entienden? pero igual se le tratará a usted bien ¿entamos? entonces miren aquí esta es la que vamos a tomar esta esta se llama así JP19 FSLVM ¿verdad? es un este es el mismo distro que estamos utilizando un Oracle Linux 8 va a tener IP125 y ese es el nombre tiene 8 de RAM pero le vamos a meter 16 de RAM ¿quién me calcula ahí? 16 por 1024 Delen ¿cuánto pues le pongo? ¿cuánto dio? 16 por 1024 16.384 16.384 excelente como ella tiene muchos procesadores vamos a ponerle 4 porque esa máquina no es mía entonces aquí tiene múltiples discos mira tengo un disco de 50 GB uno de 20 uno de 10 de 10 de 10 y son los discos que van a utilizar para la instalación de Oracle ¿bien? una cosa es el sistema operativo otra es la instalación de Oracle sí entonces ahí ya yo estoy ready ya yo me sé el nombre mírenlo aquí JP19CL lo copio un momentito ¿cuánto le pones? ¿cómo? no importa cuánto CPU tenga si yo tengo 16 ponle lo más que tú puedas ponerle lo más para que esa vaina vuele esta vaina ¿cómo la cierro Loren? eso que se abrió entonces profe si yo tengo 16 de RAM voy a ponerle 14 para no usar tampoco no tú le puedes dejar 8 está bien ahí ya lo tengo y hago background aquí background no me ah sí background op JP19CL no FS ¿verdad? FS LBM es así que se llama ¿verdad? y le doy dale para arriba entonces ahí voy a desplegar mi servidor ¿para dónde voy a instalar una instalación de obra con el nivel de FI-System ¿estamos bien? miren chicos a mí me está esperando allí una paila de pasta para no decirle espagueti o yo una paila de una pasta o de una chelcha en su casa de espagueti ¿estamos claros? cuando usted sale eso es pasta pero deje su chelcha cuando usted está en su casa tu mamá voy a hacer uno de espagueti ya me subió bien así es me está esperando y le voy a dar tan duro y después me voy a sentar a poner un par de sed y hoy ya no hay calle ayer se rumbió bien bacano y él se hizo bien bacano un pecaíto oye 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 ¿cuál fue la rumba Loreal? desayuno chicharrón del día de desayuno o no yo me fui al gym a las siete y media entré al Bravo a comprar los jugos ice de lata bacano con cafeína que siempre me tienen con los ojos abiertos ¿verdad? el jugo ice papá papá la papita pam 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 entonces casa después del gym casa una libre chicharrón para mí eso era para mí se fue no papá el suelo más roca que hay entonces después un pecaíto frico una morena que tengo amiga mía que la llamo desde el supermercado hola donde se compra el líquido ¿verdad? una cervecita leve no es bueno tomar alcohol Wailing pero cuando tú seas adulto lo vas a necesitar posiblemente si usted no es cristiano ¿me entiende? pero si usted es cristiano tu gozo será otro yo sí me muevo mi rumito ¿verdad? Wailing pues usted tiene 16 años que romo el carajo a tu bebé usted no puede beber hasta los 21 o 18 para que el cerebro no se le tuete no confesando crema bueno entonces después uno frena en el hola pan ¿verdad? o en la bomba ahí al lado que también está bacano se compra un par de galletitas ¿me entiendes? pa 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 pam entonces en el peaje se llama la morena de bocachique le dice morena estoy cruzando el peaje yo esta semana la pasé demasiado bacano no es al vapor que lo quiero es frito frito pero ya tú tienes una libre chicharrón un pecaíto frito ah si tuviera 20 otra vez me los repitiera hoy uff aperísimo y después entonces una toalla en la arena ah y ese soldándote en la madre sin filtro solar ¿oíste Jean-Louis? no te pongas filtro solar que después tú vas a no después tú vas a decir pero venga cae ¿por qué paredes lo hace? y yo con el filtro solar que te está matando la testosterona Jean-Louis llévate de mí llévate de mí entonces ahí tranquilito entonces en una neverita y en la mesa esa funda que desde que tú ves a alguien comiendo al lado de ti jala para tu funda porque con envidia es como en la playa ¿usted entiende? es con envidia entonces tú mira para la mesa de al lado no están comiendo no te da hambre o la de la derecha o están comiendo entonces tú jala y ahí empiezas tú a picar chupiti ¿entiendes? entonces ahí tú subes dos estados y empieza ese whatsapp entonces tu bocinita bluetooth Joe Aarón no se puede quedar ¿me entiendes? porque es un clásico no puede ir a oír música ajena tú no sabes la marga que tiene ese ¿me entiendes? si te tiras siete veces la misma bachata o te están dando que te recuerda la ex usted tiene que andar con su con su bocinita bluetooth entonces tú ahí pán pone tu musiquita bluetooth tú te pones un romeito con un mix de aventura que eso no falla ¿tú entiendes? sí eso no falla usted se pone ese mix aventura versus romeo ahí con Spotify para que no vaya a estar de Paraguayo y que lo anuncie de YouTube yo no lo pago YouTube jamás ni lo voy a pagar pero usted josea una cuentecita por ahí compartida el favor cuélame ahí le pago un mes y después no le paga ¿entiendes? ¿arón? sí sí tú haces así ya te tiraste el mix entonces ahí empiezan la gente coño ¿y qué es ese que te haya acotado? coño mira tú tienes que ir con Gasparón porque tú eres joven y tú sabes que tú vas a mirar y respetando cualquier persona que te sobrepasó pero tú sabes que tú vas a mirar cualquier espécime que cruce por ahí porque tú eres muy joven tú no tú todavía no te concentras en el sol la arena no tú no estás disfrutando eso tú estás viendo ¿me entiendes? entonces usted tiene que poner tu gafa negra para que no para que disimule que cuando ella se agarre se rasque las rodillas no fuiste tú ¿me entiendes? entonces tú te pones tu gafisa negra te tira ahí con una o si tú eres más bacano te acuerdas en tu chelón ¿me entiendes? yo a mí me gusta tirarme la arena porque me vayan me gusta me vayan picando las hormigas no sé como que me entretengo ¿me entiendes? pa coño esta hormiga que sale como que uno se mantiene más dinámico o tú te tiras en tu chelón y tú vas y cuando tú vienes son las 4 de la tarde y la gente recogiendo y tú de ahí entonces a las 6 después que tú estás quemadito del sol tú entras al agua de eso de las 5 de la tarde que ya está calientita porque ya todo el mundo hizo pipí ¿me entiendes? ya todo el mundo hizo pipí entonces usted entra al agua y usted totalmente relajado ¿me entiendes? con tu vasito foam mejor de lo que conserva el frío echate tu líquido ahí pam pam tranquilito y subiendo estado y ese celular y prim 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 pero por el estado ¿me entiendes? y prim 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 ¿por qué me dejaste? 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 tú no invitas tú no invitas tú no invitas tú no invitas oh entonces ahí tú seleccionas si lo subiste desde que llegaste entonces tú seleccionas tú dices el vintapía no le puedo decir que venga Jean-Louis me tiró ¿de dónde ando? lo que me vio el estado pues Jean-Louis está montado ¿me entiendes? y Jean-Louis es bacano ya lo que me quedan son cuatro coronas y son las tres de la tarde entonces como Jean-Louis es bacano y está montado a Jean-Louis cuando te tiró ¿qué tú le dices? párate en el hola y tráeme dosis pack a mí yo te lo transfiero aquí pero él sabe que tú no que tú no fallas ¿me entiendes? él lo sabe pero ¿cómo le voy a tirar a Lorena y si me va a decir yo no me he desayunado coño 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 llévame suave ¿me entiendes? pero le tiré a Jean-Louis que de una vez paró en el hola y nada más tú oye lo que me dijo nada más tú quieres eso ¿me entiendes? yo sí sí ah bueno cómprame un chocolatico ahí de cacao 70% de cacao para la depresión ahorita cuando se vaya el sol pá ay 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 no 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 yo no sé por qué ustedes no quieren trabajar de verdad no 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 y a la hora de irte que te dé el sol comerte una hamburguesa entonces de este lado clásico yo creo que en hamburguesa es Blas Belge ¿verdad? lo maduro de este lado ¿el qué? de la zona oriental Blas Belge yo creo que lo maduro es hamburguesa ¿verdad? después tú te haces así coño pero tú ya a las 7 de la noche en la playa buscando que vas a cenar coño pero mira cualquiera que tiene una hamburguesa pues ya el sol me quitó todas las calorías del día coño mira esta 3 bacon 3 queso y te vas a comer tu hamburguesa quemadito del sol bien y tú te tiras esa cama uy 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 qué película ay no si yo volviera a tener 16 y como tiene Wiley ay no te hubiera esperando la quincena para hacer tu realidad ya mírenlo ahí justamente terminó el cuento terminó el de desplegar entonces tenemos ese tronquete de servidor ahí dura mucho ¿verdad? entonces ¿qué hago ahora? mi MOVATS terminal porque ahora yo ahora es la verdad mambo mi MOVATS pan el hipera 125 ¿recuerdan? sí pan me conecto a mi celular y miren que chulería SSH ruta arroba 192 168 .56 .125 y mambo para allá mírenme allá le digo que sí que es primera vez que tengo mi llave el paso el X-Clay y ya estoy conectado le digo sí que me guarde esa clave y guardo eso ahí y esto lo pongo por aquí por aquí ya estoy en mi server y le puedo hacer una auditoría a mi server déjame ver los discos que tú tienes míralo ahí tengo un disco de sistema operativo de 128 gigas con un arreglo LBM y tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 discos para donde yo voy a instalar mi servidor de base de datos pero ahí porque tengo una vainita de que de que chimichurri no estamos instalando tal cual una empresa tal cual la diferencia con una empresa esos discos lo colocó un storage ok Lorani tú le dices mira llegaron los servidores que se les va a instalar eso es para Loras que lo que está bien síntoma operativo ya lo tengo y entonces fulano Wander pégame 4 discos uno de 50 uno de 20 y 5 y 4 de 10 pa 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 dame el server cual es pa ya están atachados ok ya lo veo está suelto así es ¿me entienden? así es y ya míralo ahí mi server entonces ahora que viene oh ahora yo le voy a pasar esta joyita esta joyita que le voy a pasar es el paso a paso miren que chulo es el paso a paso de 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 instalar un servidor en file system esta es file system DBA ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? DBA creo que está aquí taller de instalación miralo por aquí la contraseña de Kikla no me dejo con él la contraseña de Kikla y mirala aquí creo que es este si mirenlo por aquí descárgame ese archivo lo harán el que puse en Whatsapp si ese ese descárgamelo entonces me lo vas a abrir como vas con visual code me lo vas a abrir para que todos vayamos en la misma línea un nuevo DBA y de verdad chicos la vida es chula y no todo es con papeleta pero es mucho más cómodo ¿entiendes? mucho más cómodo porque ¿quién va a estar llamando Lorraine que come más que no se sabe que y siempre y siempre anda sin cuarto ¿entiendes? y eso es mentira de que las chicas no tienen amigos si usted no tiene cuarto Lorraine usted no tiene amigos usted me entendió usted tiene su papeleta usted tiene amigos porque tú vas a poder filtrar ¿entiendes? y te va a dar cuenta que hay personas que no la van a buscar a usted por su elegancia ¿entiendes? la van a buscar a usted porque usted es inteligente es bacana y cualquiera quiera tener una persona al lado así y yo lo digo porque es así yo tengo amigas ¿entiendes? chicas y me voy para la playa con ellas ellas tienen su marido tienen su novio y nunca hemos intentado nada ¿pero por qué? coño una abogada anda una cerebro bacanísima y se busca su dinero ¿en qué tú estás a la pared? y tenemos 14 años conociéndonos coño ¿por qué lo vamos a dañar? ¿me entiendes? no hay que dañarlo no no hay que dañarlo ¿sabes lo bacano que Aarón? a la Lorraine ¿en qué tú estás? tranquilo estoy aburrido vamos a percibir coño se te va a pegar algo primero Aarón porque ya la tipa te vio que tú no andas improvisando te vio con Lorraine y ya la incógnita de ella parece el novio pero es que él siempre anda solo ¿y por qué anda con ella? ya le creaste una incógnita y Lorraine también a Jean-Louis coño mira mierda qué vaina hola Lorraine ¿cómo estás? sí perdón coño yo no sabía que tú tenías perdón el que tenga pareja estoy haciendo un preámbulo de Aarón ¿verdad? y sí pues yo no sabía de tu padre no hombre Jean-Louis es mi pana ahí tú respira ahí tú respira ay suerte porque ya se me había metido otra hamburguesa ¿eh? entonces es parte entonces aquí ya yo tomo el control oral entonces aquí yo doy a plain text para darle un formatico bien bacano tú estás por ahí todavía ¿verdad? Ronald sí activo por aquí y mírenlo por aquí esto yo pongo aquí más o menos un pequeñito preámbulo de la máquina que se desplegó y aquí empieza el mambo entonces aquí también le doy aquí le doy a view a raw para que se vuelva un solo párrafo entonces aquí dice primer paso recuerdan en Linux que vimos el CELINUS recuerdan editamos el archivo de configuración CELINUS yo no lo edito aquí aquí lo mostramos cómo está está disabled porque ya yo lo tenía así desde el background file pero en caso de que esté permisivo aquí se desactiva ¿ok? van conmigo bien entonces los firewalls si hay que desactivarlos paso dos tienen que ir todos conmigo el que no va conmigo sabe que tiene que hacerlo pero aquí está desactivado ya no hay firewall que me bloquee el puerto el puerto 1521 ni nada de eso paso tres pero miren que yo le pongo ahí su detallito firewall una herramienta que gestiona porque ya eso lo vimos en Linux pero pero por si a Wiley se le olvidó porque está bebiendo romo entonces que lo verifique ves que lo lea entonces aquí veo veo mi hora en mi servidor por si está medio loco veo que sí que son las 1 y 11 pues hay que darle rápido a esto les digo yo no tengo nada que hacer ustedes son los que tienen algo que hacer usted Elvin es el que está asustado que para dónde va con su novia que va ni su hermano que ella te está diciendo que se va a ir sola como quiere y tú sabes que hay peligro veo mi zona horaria no me interesa porque mi hora está bien eso es yo porque estoy bien porque lo de Lorana está bien pero usted tiene que ir haciendo paso a paso y confirmando ok Jan Luis y confirmando paso 4 edite el archivo barrete C-host entonces léame esa parte aquí Lorena porque hay que editarlo antes de iniciar con la instalación de Oracle 19c debemos asegurarnos que existe conectividad y resolución de hostname por medio de SSH entre los servidores que intervendrán en esta configuración es muy importante que la resolución de los hostnames de los servidores que intervendrán en esta configuración usted lo realice localmente por medio del archivo ajá etc host o por medio de un DNS ajá pero en este caso no tenemos DNS pues entonces lo agregamos manualmente y miren como quedó ahora tengo mira mi IP y corresponde a ese servidor ¿verdad? miren que chulo quedó entonces ahora verifico que yo le que me responde por ese nombre mírenlo aquí que sí ¿lo ven? responde paso 6 los paquetes necesarios para instalar lo Oracle mírenlo aquí primer paso instalo mi repositorio Apple Enter eso va a durar un momentito después instalo toda la herramienta de desarrollo y después un conjunto de paquetes que son necesarios para ahora y para futuro ¿comprenden? no es y todo esto no todos son obligatorios ni necesarios pero hoy hoy pero para trabajo futuro Ronald si van a ser necesarios como lo debe ser para conexiones heterogéneas ¿comprenden? son necesarios porque tú no me puedes el multipad para configurarlo más adelante tú no me puedes saltar a mí Ronald el servidor en producción dice que ahora tú necesitas otra vez al internet ¿qué pasa? ¿tú me entiendes? ¿qué pasa? pues tú no me puedes saltar a mí hay que reiniciar el server porque a mí se me olvidó coño ya yo estoy cobrando online no me haga eso Manolo que reinicie ese server un peligro y si no sube esa vaina y en esos 30 minutos que él va a subir y subir todas las aplicaciones ¿cuánta gente dejó de pagarme? o sea delicado por eso las cosas hay que hacer organizadas predeterminadas paso a paso entonces aquí estoy instalando estos paquetes que no son obligatorios pero sí son necesarios de hoy a futuro ¿estamos bien? de hoy a futuro el EPEL es un repositorio extra que viene en las distribuciones de RHAC donde tú tienes normalmente tú vienes con un paquete base como 12.000 cuando tú le pones el EPEL te meten 24.000 el Development Tools es para herramientas de desarrollo los compiladores y todo eso y luego más abajo tenemos el NMAP el DNS más por si lo necesitas más futuro ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tienen ahí el H-top el BIS el SIP tienen el WRAP que lo van a utilizar tienen muchos de esos muchos y luego entonces viene una librería que es extra y listo esto dura aquí un momentito porque cuando tú instalas el EPEL como es primera vez que desplegamos chico él va a tardar un momento bien pero este video va a quedar perfecto porque vamos al pasito y no hemos dicho muchas cosas incorrectas que tengo que cortar los otros porque qué sé yo dije algunas cosas que yo estaba hablando con un amigo no recuerdo y qué sé yo una vaina de esas y se me olvidó y otra que ¿qué fue la otra? una pregunta clave ya yo lo vendría haciendo el grupo y el EPEL o sea el otro yo no puedo copiar porque no está algo no claro esto lo vas a ir copiando claro si yo después me voy a copiar este y lo pego porque ya aquí es un conocimiento que tú sabes aquí no hay que digitarlo yo dije tú digitaste en PLSQL porque tú tenías que conocer la sintaxis ¿me entiendes? y en SQL tenías que conocerla por eso cuando tú lo estás digitando ya tú sabes que el begin tiene un end que es este punto y coma es básico que está variable dos puntos igual que el barchar 2 porque si no no te lo vas a no vas a saber nunca depurar un código no vas a saber miren aquí como el EPEL se instaló ahora se está actualizando y después vamos a instalar el development tools y después entonces voy a instalar todo esto que está aquí después voy a instalar todos estos paquetes que con el internet que tienen es bien rápido va a ser un pan comido y entonces ahí yo después le voy a dejar los capítulos del 1 al 10 y el que quiera correr que corre el que quiera caminar que camina y el que quiera nada que nade y para allá aquí la salvación individual aquí no es que ese capítulo usted no lo dio usted tiene que hacer lo que importa esa vaina que yo no he dado profile y si usted no tiene sueño que coño tú vas a hacer póngase a hacerlo que te dé errores así cuando tú vienes a donde mi los errores son otros eso es por eso yo le voy a mandar 10 capítulos 10 capítulos y usted esta instalación tiene que hacer la lore por lo menos 7 veces en el transcurso de la clase 7 veces pero como esa máquina ustedes la van a clonar y la van a guardar clonada ¿verdad? y entonces le cambian el nombre y para la clase siempre van a tener un clon limpiecito y funcionando porque a mí no me salgan con Maco oíste Evel en plena clase no me salgan con Maco sino que usted su servidor se le dañó usted tiene un backup ahí un clon porque no da tiempo a volver a desplegar e instalar porque usted tiene que llegar con estos redes entonces esta máquina ustedes lo oran y le salga un backup ¿verdad? la clona y la guarda ahí entonces tú destruye este servidor y vuelve y despliega y tú vuelve e instala y eso tú lo vas a hacer 7 o 10 veces hasta que tú domines 100% una instalación de oracle ¿bien? 100% eso no hay que ¿por qué tanto? yo no sé ya normal paredes bueno yo lo era tú era ¿me entiendes? yo lo era entonces por eso hay que instalarlo 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 hasta que tú conozcas todos los pasos todos ¿ven? y ahí están los 163 paquetes del Development Tools ahora me voy con estos paquetes que es un poco menos y eso es rápido porque aquí duró un poco más porque actualizó el Apple Release y después instaló los paquetes ya esta lo hace rápido después de estas entonces miren que sigue mi último paquete entonces luego venimos a crear los grupos y usuarios que van a ser dueños del software y la base de datos de Oracle ven fíjense paso uno paso ah paredes me quedé no en qué paso usted hasta qué paso llegó y ahí se le ayuda y de verdad me siento muy complacido a todos que llegaron hasta acá casi siempre para el 4 de 10 quedan 4 de 4 queda 1 y en verdad y creo que podemos sacar buenos candidatos para para futuros proyectos laborales chicos entiendo que sí entiendo que sí y van a ver que ahora es mucho más dinámico más chulo todo es muy muy bacán esto este módulo ¿por qué? porque ya tú ves es un es más corto ya tú vas a ver ya tú vas a ver dónde estoy dónde estoy dónde estoy por aquí con name vamos a ponerlo aquí un momentito icon guía mira aquí la guía vamos a ponerla en lista ahora sí pero yo entré a guía también le voy a pasar un tablas nos escribe por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez le mandé no déjame porque tenemos que mandarle también el tnrc y el y el de berlín le voy a mandar quince con ahí pero llevan algún orden sí mirenla ahí guapete guarden esas joyitas ahí ahorita mirenla ahí las guardan en su directorio así como hizo Lorani que creó un directorio que se llama DBA y entonces dentro de ese directorio pues pues que colocó chicos ah mira yo subí una foto ahí del pendejo Yelvin ayer en mi whatsapp para que ustedes vean ese huevón que está ahí el que está de un lado de un lado y pico con mi amigo vamos arriba mirenlo ahí estamos instalando está guardando Wiley ¿verdad? todo eso esta parte es inevitable esto no depende de uno sino ya del internet la máquina el servidor y todo eso ya no depende de uno hacemos otro paso no pero estamos pero venga acá estamos trabajando no estamos trabajando yo le digo que pueden ir paso a paso por eso lo manda cada quien descargarlo para que vayamos paso al paso y siempre vamos ahí todo al compás aquí todo el mundo tiene hambre a excepción del que le llevaron su plato yo tengo que irme a lo hacer bien que bien pam 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 ya está acabando y la que viene un poco más rápido ya debí de poner ocho procesadores ahí terminó aquí metió de una vez pegamos ahora sí pego mirenla aquí mi segundo lote ya él se va directamente a a a instalarlo copio mi última instalación y ya estos son los pasos que más duran ya no hay pasos que duren más que esa instalación de los paquetes porque pasar el software que descargamos al servidor toma dos minutos pero la parte de instalación esa parte no es negociable verá hay muchos de los paquetes ya estaban instalados pero aquí son menos son 129 y son poco y poco mega ven ya instalé esta después ya eso es lo que más tarda ya lo demás es crear los grupos permiso y por eso le decía el conocimiento de linux es obligatorio porque es obligatorio chicos porque mírenlo ahí tengo que crear grupos si tú no sabes qué qué es un group ad y qué es la menos g qué es id te lo tendría que explicar no hay problema si se te olvidó pero si cogiste linux ya llevo una gabela y estoy creando un grupo con un user id con un grupo id 54321 para el grupo install para el dba hasta el rack dba son grupos que el usuario oracle va a pertenecer mirenlo por aquí y después de eso voy a crear aquí mira aquí creo el usuario oracle que pertenezca a todos los grupos le pongo un paso a ese usuario y y todo eso es un comando de linux y por eso es que era obligatorio Evel tener conocimiento de linux y después entonces cuando se instale el server van a ver por qué es necesario conocimiento de SQL ay tengo que pasarle el TOA coño sí déjame ver cómo se lo paso déjame ver si si mi amigo puede subirlo amigo puede compartir el TOA en el grupo para que tengan el TOA también van a trabajar como si trabaja un dba yo uso windows yo tengo más que mi laptop personal pero uso windows en la empresa por esa herramienta porque es más factible y y es cuestión de de resultado y ahí trabaja rápido y por eso uso esa herramienta así el TOA entonces vamos a usar ese y el SQL Developer también pero más el TOA porque vamos apuntando a dba de verdad estamos claros vamos a eso entonces aquí ya ustedes ven está instalando paquete y después de eso instalo este último paquete este dura un segundo y listo ya está instalando después de esto voy con los grupos después voy a se le va a asignar el password mirenlo por aquí y yo le pongo su comentario cada cosa para que vean qué hay en cada paso notamos ya yo le dije a Wiley pero dame a ver si yo lo tenía soy contentón soy contentón y con él en un botón de verde aquí en el drive si yo lo tenía el TOA para compartírselo para que lo descargue de dónde está dónde está drive si no está yo lo subo y se lo comparto pero yo creo que sí que lo tengo por ahí el TOA 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 POR DEL ADBA IC SOFTWARE IC míralo aquí de la que se salparon cómo compartan compartir GET LINK aquí lo tengo los correos me lo pueden ir dando ahí chicos please ahí en el grupo por favor el de whatsapp claro para yo compartirle este software sí y así vamos haciendo múltiples cosas a la vez tú lo tienes Ronald creo que sí yo conseguí uno yo lo instale no sé si es la misma versión que ustedes tienen pero sí tengo uno ¿qué versión? déjenme abrirlo la versión ¿y dónde trabaja Ronald? 16.2 tengo ok está bien ¿dónde trabaja Ronald? en Dominicana de Seguros ok ¿y ahí ahora con la ya? sí sí chévere ¿qué posición tú tienes ya? yo trabajo como desarrollador vaquen ok chévere ¿y qué te motivó a ser DBA? bueno como yo soy vaquen entonces ahí se me gusta trabajando con la base de datos y eso entonces me gusta tener ese conocimiento y ya como ya había dado Linux con usted entonces vi el curso ahí vi los temas y me me llamaron la atención porque me gusta tener ese conocimiento también ok buena una lección amigo deberíamos si tú el mundo me pasa el mes final sobre 80 deberíamos harón de hacer una parrilladita que tú dices no pero yo la voy bien ¿y se le agradeció? no es de gratis oíste Wiley usted va a traer su dinero oye porque usted no va a estar comiendo edicalita es picaña lo mínimo que vamos a comer picaña oye así que así que prepare su bolsillo usted no va a estar ahí va a ver alita para para entretenerse un segundo pero eso va a ver picaña oye vamos a hacer una vaina bacana vamos a hacer picaña vamos a hacer hamburguesa de salmón vamos a hacer cotillita cero cero y que esta alita esta partida aquí no va a haber alita partida este mulito aquí no va a haber mulo mulo de pavo vamos a tener también una vaina bacana así que hay que romper en el examen ¿todos viven aquí? ¿dónde vive Ronald? en el domingo norte ok ok no pues también ustedes llegan vamos a buscar un lugar bien bacano hay un par que uno pueda hacerlo y vamos a hacer una vaina bien dura ahí se lo envié chicos revisen su correo ay que pasó que cuenta porque no le gustó dice no acá un Adam Adam que tu cuenta no es válida me dijo ¿quién es Adam? Adam yo yo déjame dar otro vale dame otra falta vale dale Adam corre que voy a enviar eso ya esto terminó Luigi mira a ver si lo deja con ese copy ahora sí ahora sí dice que ahora es ya o la tuya está jodida compartir de todo modo no yo hago es la tuya lo envié si es la tuya ahora tiene el horario son dos iguales o poco te envió dos correos le están llegando a todo sí me han llegado tres ya está bien está bien como quier no me he cargado uno sí sí son los mismos yo lo envié múltiples veces no vamos si a lo demás en caso de si no puedo que lo haga a mí me llegó ya ok compartir compartir vamos a ver entonces está está casi aquí voy con L'Oreal no me dice que yo sé lo que pasa yes outlook no no dale está duro un momentico aquí por unos módulos que él pone pero ya después que le instale eso ya está ready y entonces vamos con el último paquete ahí es el TOA también lo descargan chicos para que lo tengan listo que ahí vamos a hacer la prueba de conexión a la base de datos bien que todo va a quedar pepillo pepillo pues sí Jean-Louis empiece a clavarse oye que usted no va a venir y una salchichita sí va a haber salchicha pero no salchichita di que di que salchichita no va a haber una salchicha uno oye vamos a hacer una bien acá pero si me pasa mi puto examen luego usted va a venir a saltarse sacando un 60 y sin saber crear un usuario y sin saber instalar una base de datos oyeron quédese por ahí con su hambre vamos a esperar ese módulo dura mucho ¿quién va por ahí por ese paso? ¿por cuál paso? por el paso 6 yo voy por el 7 yo voy por el 17 ok pero me esperan ahí los demás para que vayamos ahí porque ya los demás no toma tiempo pasa que aquí y él siempre aquí cargando ese módulo al kernel dura su ratitito ¿bien? 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 no no Gracias. Vamos a esperar ahí. Gracias. 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 ¿Qué le pasa a esto? Ah, no. Ya terminó. Vamos todos. Vamos todos. Entonces, mi último paquete. Mírenlo por acá. Ahí se instaló. Ese es rápido. Y ahora voy a crear los grupos. Esto no lo hago uno a uno. Esto yo lo puedo copiar porque ya yo sé qué hace. Tener aquí creación de grupo y usted sabe Linux. Entonces, aquí lo estoy haciendo. Ya terminó. Ahí terminó. Chicos. Y entonces pongo mi grupo. Miren qué chulo. Eh. Ahora venga. Por aquí. Sí. Un momentito. Deja cuando llegue ese paso para. Los grupos. Ahí viendo los grupos que creen. Mírenlo por aquí. Sí. Como veo. Comando básico. Lo ven. Mírenlo aquí. Los grupos que creen. Ven. Aquí le creo un usuario llamado Oracle que pertenece a todos los grupos. Mírenlo ahí. Está creado el usuario. Ahora veo el usuario creado. Mírenlo aquí. Que el usuario está creado. Mírenlo por aquí. Usuario Oracle. From Oracle. De su user ID. Aquí le pongo el password. Al usuario Oracle. El password xclass. Acá. Ya lo tengo. Entonces aquí abajo. Miren qué chulería. Esto es LVM. Eso hay que leerlo. Y entender que es LVM. ¿Estamos claros? Entonces acá. Acá. Lo van a leer ustedes. Al pasito. ¿Estamos bien? Eh. Porque ya veo que quedan. Bueno. Mira. Estamos todos. Vamos. Leerme aquí. Por favor. Aarón. Voy. Eh. Bien. El. LV. LVM. Lógica Volume Manager. O gestor de volúmenes lógicos del Inus. Es un software que permite la implementación del RAID a partir de peticiones. Y quita eso por favor. Quita el MAU de ahí. Y. No, no. Ya. Y ofrecerlos al sistema operativo como dispositivos nuevos para su funcionamiento. Así. 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 Asigna los discos a uno o más volumen físico que deben estar particionados como tipo LVM. Los volúmenes de almacenamiento de LVM tienen la posibilidad de ser redimensionados y transportados dependiendo de las necesidades del usuario y utilizando las herramientas de dispositivo actualizado. Fue escrito originalmente hacia finales de los años 90 por Enis Menuchens que tomó como base el gestor de volúmenes de veritas que se usa en sistemas HP UPS. Este gestor utiliza el RAID 0 o Street de volumen lógico que no realiza redundancia para el almacenamiento. Además, esta matriz cumple la función de acelerar los datos mediante la combinación de varios discos dentro de una unidad lógica. El usuario root o administrador del gestor de volumen lógico puede manejar volúmenes como diferentes a los de algún dispositivo físico. Bien. En las empresas, en todo lo que hay en Unix, un Linux servidor debe de tener una configuración LVM. Tú te das cuenta por esto. Míralo ahí. Una instalación LVM porque te permite jugar más con los espacios. Entonces aquí veo mis discos que voy a utilizar. ¿Por qué no SDA? Porque en el SDA está el sistema operativo. ¿Estamos bien? ¿Estamos? Entonces, míralo aquí, mis discos. Entonces aquí veo mis particiones. Yo pongo muchas cosas de más, pero es por chulería y para que recuerden los comandos y para que después no se topen por ahí a medianoche. Oye, este comando. No, no. Para que esté consciente y sepa. Míralo ahí. Tienen que leer eso tranquilito. Aquí, un ejemplo, creamos la tabla de partición GPT. Usted lee qué es eso. Mírenla por aquí. Siempre pongo salida de lo que le debe salir en la ejecución. Miren. Pan, 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 pan. Mírenlo ahí abajo, como igual a mí me salió. Mírenlo por ahí. Veo mis discos ahora. LSBLK. Todavía no están particionados. Pues ahora lo voy a particionar. Le pongo un POR para particionarlo todo de un tablazo. Pan, pan. Mírenlo ahora como tienen sus particiones. Mírenlo ahí. SDB1, SD2, SDC, 1, 1, 1. Ahí están todos particionados. ¿Sí? Entonces aquí empieza la chulería de LBM. Aquí hago PBS para ver mis volúmenes físicos. Solo tengo un volumen físico que es el SDA donde está el sistema operativo. Ahora yo voy a crear donde va mi base de datos. Mírenlo aquí. ¿De dónde? Con los discos del SDA hasta el G. Y recuérdense que yo tengo hasta el G. Entonces yo voy a crear aquí un volumen físico. Mírenlo aquí. Ya tengo un volumen físico. Si hago PBS, mírenlo ahora. Tengo un volumen físico de un solo disco y tengo todos estos volúmenes físicos. Pero ¿qué voy a hacer ahora luego? Crear el volumen group. ¿Dónde van a estar agrupados esos discos como si fueran un solo disco? Mírenlo aquí. Todos. Tienen que ver, hacerlo VGS y eso. Ahora hago VGS y mírenlo aquí. Si hago un PBS, ya esos discos pertenecen a un volumen group. Mírenlo aquí. VG, volumen group, acá. Y VGS para desplegar los volúmenes lógicos. Los grupos lógicos. Tengo uno el sistema operativo de 0 GB libre, pero el disco es de 127, que es donde está instalado el sistema operativo. Tengo otro, hora DB, que es de 100 GB. ¿Lo ven? Y está free porque no se ha utilizado. Ahora, luego, voy a crear mis volúmenes lógicos. LBS. 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 ¿Me están cayendo atrás? ¿Se está entendiendo, Lorena? ¿Y voy claro? Sí. Ok. Míralo ahí. Mi LBS. Solo tengo lo del sistema operativo donde están la swap y el RUM. Mírenlo aquí. Solo esos dos. Pues ahora yo los voy a crear los demás, que son para mi hora, con el cual uno para el software, uno para la data y otro para lo backup. Miren qué chulo. Y en las prácticas, yo creo otros que ustedes después tienen que hacerlo. Míralo aquí. Ahí yo lo tengo para separar. Míralo ahí. Uno para la data de 10 GB, para el backup de 10 GB, uno para la data de 20 y uno de 50 para el software. Miren qué chulería. Nada más cogí 80 GB. Si hago un PBS, míralo ahí. Me quedan 10 GB libre. ¿Lo ven? No, 30 GB libre me quedan. ¿Ven? Si hago un VGS, perdón. Míralo ahí. Me quedan 30 GB libre de los 100 que tengo. Entonces, aquí ya tengo toda esa parte realizada. Toda esa está realizada. Miren qué chulo se ve ahora. Mi particionamiento. ¿Qué me dice? Ese disco para el software, el S para el software. Porque recuérdate que yo estoy agrupando. LVM estoy tomando del disco del SDV al SDG y estoy formando un solo grupo de disco donde yo puedo sumar todo ese espacio y otorgárselo ahora a un volumen lógico que fue lo que hicimos. Entonces, aquí voy a darle formato. Mírenlo aquí a esos volúmenes lógicos. Ahora lo estoy dando formato a cada volumen lógico. Miren qué chulo. Y ahora voy a crear los directorios donde voy a instalar Oracle. Miren qué chulería. Miren todo comando básico. Todo. Veo que no están montados. Y así se instala en una empresa. No es de que hay paredes que tú instalaste un servidorcito virtual. Mentira del diablo. ¿Estamos claros? Esto se instaló correctamente y así usted lo puede hacer en una empresa. ¿Estamos bien? No es de que hay que paredes. No. Y ahora voy a montar esos volúmenes. Fíjense que aquí no hay nada montado que diga SD1. Ahora sí lo voy a montar. Aquí. Recuérdense que eso lo vimos en Linux. Ahí lo monté. Hago DF otra vez. Aquí. Y míralo aquí. Ya está montado. Míralo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo tengo que colocar que esos discos sean permanentemente montados. Se reinice el servidor luego. Porque si no, me voy a meter en un problema. Porque entonces voy a tener que estar montándolo manualmente si ese servidor se reinicia. Por eso lo colocamos en Fsetup. Míralo ahí. En el paso 12. Voy por el paso 13. El paso 13 es crear, ya dentro de los volúmenes lógicos, crear todos los directorios donde se va a instalar Oracle. El Home de Oracle. El Base de Oracle. Y dónde va a estar la data. Los data files. Míralo por acá. Que ya están montados. Mi volúmenes lógicos. Míralo ahí. Entonces, aquí lo creé todo. Míralo aquí. Para que sea así de chulería. Hacemos tría. Barra U01. Y miren la misma salida. ¿Tú ven? Entonces, U01 está montado. Y él tiene. Míralo ahí. 50 GB para el software. Míralo ahí. Entonces, seguimos. Entonces, ahora, esos directorios tienen que ser dueños del grupo Oracle. Y el, perdón. El usuario Oracle y el grupo OnInstall. Y todo lo que tengan dentro de ahí en adelante. Por eso el chon. Ven, chon. Cambia a dueño y grupo. Y ya. Confirmo de que son dueños y grupo. Míralo por aquí. Míralo ahí. Que Oracle es el dueño. Y ellos pertenecen al grupo. OnInstall. Esos directorios donde se va a integrar el Oracle. Porque después yo tengo que switchar con Oracle. Miren un punto muy importante aquí. Ronald. Esta línea. Este zip. Ese es el nombre que va a tener tu instancia. Que no se le olvide. Si tú quieres que tu instancia tenga otro nombre. En el punto BASHRC. Tienes que editarlo. Y ya ustedes aprendieron BI. ¿Recuerda? Sí. ¿Bien? Sí, sí. Bien. Entonces. Aquí. Aquí. Entonces. Aquí. Esta es la parte más importante. Porque ese es el zip. El nombre de la instancia. Mucha gente no lo pone. Y a mí me gusta preparar un archivito organizadito. ¿Qué más chulería ahí tengo? Las variables donde el usuario va a llegar. Por aquí tengo aumento. El history del shell. ¿Para qué? Para que no se quede en mil. Y como yo voy a estar trabajando en Oracle. Yo pueda ejecutar cinco mil comandos. Así si en dos años. Ay coño. Yo no recuerdo cómo hice tal cosa. Búscalo en el history. ¿Me entienden? Lorani. Uno lo busca en el history. Entonces yo siempre aumento el history a cincuenta mil. Para que nunca se me acabe. Entonces así yo rápidamente. Si quiero hacer algo. Voy lo busco en el history. ¿Estamos? ¿Qué? ¿Quién me dice, chico? ¿Qué hace el mayor mayor? Búscalo en Spandora. Si acaso no llega. Él le agrega al final del archivo. Mayor mayor agrega al final del archivo. Al final del archivo. Es lo que él hace. Recuerda. Al final del archivo. Porque el punto va. Ah, chévere. Ah, perdón. No, no iba. Me faltaba aquí abajo. Miren aquí. Ah, perdón. Él es de aquí hasta aquí. Es lo que hace que al punto bash.rc del home de Oracle le agrega todas estas variables. Mírenlo ahí. Todas esas variables. Y esas variables. También le cambio el nombre al prom. Agrego alias. Para más rápido lo llame como DBA. Y así sucesivamente. Entonces aquí vemos unas variables que son muy importantes. Oracle Home. Dónde está el inicio de Oracle. Base. Directorio base de Oracle. SIP. Los que te reconoce la instancia. Y así sucesivamente. Que eso hay que leerlo y digerirlo. ¿Estamos claros? Este punto es importante. De la memoria. Leeme esto aquí, Aaron. Por favor. La línea 630. Oh, claro. El nombre. Chim. Viene de Charter Memory. Y es una porción de memoria estrictamente de uso interno por el sistema operativo. Básicamente, se almacena segmentos de memoria y otros datos temporales que se utilizan para diferentes dispositivos y aplicaciones que se comuniquen con el kernel. Los datos almacenados ahí se desaparecen al reiniciar el sistema operativo. Bien. Entonces, pendiente con esto. Ahora, por el acuerdo es muy delicado. ¿Ok? Con su share memory. ¿Estamos? Mírenlo aquí. Lo aumentó a 32. Ahí lo ven. Todo eso fue lo que hice. Y esto hay que leerlo. Estos son los parámetros del kernel. Porque cuando tú instalas un sistema operativo, él viene base, Ronald. Entonces, tú tienes que alterarlo para que el flujo de proceso va a ser mayor porque Oracle va a darle mambo. Entonces, aquí estamos alterando el mínimo, el máximo de memoria, de mínima compartida y así sucesivamente. Ahí está la descripción. Aquí vamos a crear los límites de procesos. Al link de soft link. Miren, ahí yo le pongo su descripción. Aquí modificamos una librería pan que Oracle también dice que debemos meterle mano. Y aquí aplico los cambios. Con este comando se aplican los cambios. De todo eso. Si no, cuando Oracle haga un chequeo, me va a decir, oye, pendejo, tú esta vaina está mala, te faltó. Entonces, aquí es bacano. Este SCP es porque yo lo hago de mi Mac. Entonces, tú, usted ve aquí que muchos se me pierden aquí. Ahora yo debo a mi servidor de Oracle pasar el software. Lo puedo hacer por diferentes formas. Lo puedo hacer con WinSCP o por el MOVATS. Miren cómo se hace por el MOVATS. Me conecto a una nueva conexión, como Oracle. Aquí está todo. Aquí el que me salta esto me está dando problemas. Le ayudamos. Pero no di que, porque estoy con el paso a paso un megabed de cero. ¿Verdad? Wander, megabed de cero. 192.168.56.125 con la opción menos X. ¿Por qué menos X? Porque vamos a ejecutar un instalador que está en Linux y se va a visualizar aquí en Windows. Le digo que sí. Y miren aquí, se me abrió eso aquí. ¿Lo ven? ¿Lorani? ¿Lo está viendo? Sí, sí. Esto aquí. Entonces, ahí yo voy a arrastrar mi software de Oracle. Que ya Lorani, en teoría, lo descargó. Según ella, méralo acá. Lo arrastro para acá. Y ya lo estoy copiando a mi servidor de Linux. Méralo ahí. Cuando hago un LS. Méralo ahí donde está el software. ¿Cuánto lleva copiándose? Oh. Le doy un DU. Méralo ahí. Ya lleva 128 megas. 256. Y si quiero ver lo dinámico, Ronald, le hago así. Watch menos N1. Tiene uno que cada un segundo me ejecute ese mismo comando. Y mira cómo va creciendo. Mira cómo va creciendo. Pan, 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 pan. Entonces, cuando abajo se termina ese unplugging. Unplugging. Entonces, que ya se copió. Mira, ya lleva 500 megas. Y son un total 2.9 gigas. Entonces, una vez. ¿La mandamos a sí mismo? Una preguntita. ¿Cómo? ¿La mandamos a sí mismo? Como SIP. Claro, tiene que ser como SIP. Porque adentro hay muchísimos archivitos. Y se te puede perder uno. Es como si porque tú. El paso a paso no se termina. Méralo aquí. Esto fue lo que hice. Porque yo lo hago desde mi Mac. Pero ya ustedes salen desde Windows. Luego, míralo aquí. Lo que yo le digo. SCH menos X al servidor. Una nueva sesión. Y con la opción menos X. Para utilizar, habilitar el reenvío del X11. Y luego descomprimimos. Y aquí ya ahora corta instalado. ¿Comprenden? Ya ahora corta instalado. Ya. Ya esto era lo más difícil. Claro está. Porque hay un paso a paso organizado. Pero aún así. Ustedes vieron que se ejecutaron ciento y pico de comandos. ¿Entienden? Ciento y pico de comandos. Entonces, por eso usted tiene que saber instalar. ¿Por qué? Porque cuando tú entres a una empresa. Te van a pedir. Ah, mira. Ya la debe ayunar. Ok. Oye. Móntame el ambiente de desarrollo. Tú vas a necesitar instalar un servidor. Tú ves, porque no todos los servidores están instalados. Y si empiezan un proyecto nuevo. Dicen, oye. Los consultores que si podemos ir instalando la base de datos. Que después ellos la tunean. Ah, está bien. No hay problema. Pero oye ya. Ah, espérate. Que yo no tengo personal que meta mano con eso. Ah, no. Pero entonces te voy a tener que cobrar tres mil dólares más. La cotización. Y tú dices, mierda. Tiene que ir a tres mil dólares más. No, pero ahí está Evel. Evel sabe esa vaina. Evel, ve, intélate esa vaina. Él tiene que ir a instalar. Porque él es un empleado de ocho a cinco. Aunque no sea su área. Si él sabe. Le hace un llamado. Y como trabaja un equipo. Él tiene que instalar su obra. ¿Ves? Y él lo que va a decir. Oye. ¿Con qué características que lo quieren? No me han dado una planificación. De qué, cuántos discos quieren. Cómo lo quieren. LBM, ASM. ¿Cómo es? Ah, él no me ha dicho. Pero oiga ya. Él sabe dialogar. ¿Comprendes, Ronald? Ya tú sabes dialogar. Porque cuando tú dices. ¿Por qué no ese servidor no está en ASM? Si eso. Si eso cinta lo. Si eso cinta lo. Vamos a ver cuánto es que lleva. 2.0. ¿Por qué no ha terminado esto? Vamos a ver. Ah, perdón. Bueno, ahora como lo vuelvo. Bueno, como acaba. Es así que yo. ¿Por qué se hizo eso? Esto no había acabado. O sea, ¿quién ya le copió? ¿A quién ya le copió? Chicos. Aún no acabo. Bueno, ya. Gracias. 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 Vamos a ver cuánto lleva. Ahí como que se fijó eso. Pero esas veces me gusta. Pero como que 4 gigas. Si eso no pesa 4 gigas. ¿Qué pasó aquí? Ah, lleva 93%. Es loco que se vuelve. Si yo arrastré más. De la cuenta. Bueno, ya va acá abajo. Ya, terminó chicos. Entonces esto lo cierro. Como dice el paso desde Oracle. La línea 773 chicos. Hago un ls. Y descomprimo ese archivo. ¿En dónde? En la variable home. Fíjate bien. Pues Oracle home. Si tú no cogiste Linux. Y no sabes, te jode. Si no sabes Linux. Perdón. Míralo aquí. Lo estoy diciendo. Aquí que hice mal. Me faltó el archivo. ¿Qué pasa? Eso es el hambre ya. Eso es el hambre. Eso es el hambre. Mírenlo aquí. Y ahí ya lo estoy descomprimiendo. Fíjense que dice. U01 app Oracle Product. Que fue el directorio que yo creé más arriba. ¿Recuerdan? Ahí se está descomprimiendo. Entonces ahí luego ejecutó el instalador de Oracle. Mírenlo aquí. Y ya él va a subir un asistente de instalación para Oracle. Y ahí vamos a medir el tiempo. Entonces ven por qué esto cuesta tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¿Cómo para instalar un Oracle? Necesito estar concentrado, tranquilo y aislado de la bulla. De la gente que está apetando. Porque un error. Vas a empezar desde cero. Y ya tenemos una hora. Profe. ¿Usted va a pasar ese documento que no creo que me llegó o no? ¿Cuál? El helicóptero que acaba de instalar. ¿Dónde? Dele para arriba. No sé cómo se llama. No, porque no. Es que eso lo descargamos. Recuerda que Loraini puso el link ahí en WhatsApp para descargar el Oracle Home. Pónganle el link en el grupo, por favor, de Oracle Home. Pónganle el link ahí. Yo creo que Wesley también compartió. Ahí. El TOA también, por si acaso. Ah, mira Loraini, lo puedes descargar de aquí. Ahorita. Déjame terminar. Espérate. A ver, cuando empiece la instalación, le damos un clic, lo descargamos. Pues la instalación va a durar como 10 minutos. Ya esto era más tedioso, chico. Yo le dije que después de los paquetes. Si alguien me puede mandar el link, por favor. Sí, de la descarga de... Por favor, Aron, el link para la descarga del Oracle Home. Pónganlelo ahí, please. Este link, me lo mandé. Sí, sí, ese, ese. Nada. A ver. Poniendo ahí. Eh, profesor Linux, ¿verdad? ¿El que dice Linux? ¿Cómo? ¿El que dice Linux? Sí, Linux Linux.x64 Sí, pero no el RPM No, el SIP El SIP, sí, el segundo 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 Los primer El segundo El segundo Esto dura un momentito, pero es normal, ¿sí? Ya todos están descomprimiendo. Sí. Ok. Esto no es negociable, esto ya no depende de nosotros. Ahí vamos a tener dos asistentes. Como pueden ver, tiramos de root, tiramos alrededor de 93 comandos, más algunos que yo me salté, como 120 comandos son, en verdad, ejecuciones. Más la parte de aquí que se hizo como Oracle. ¿Ven? Son 20 pasos, aunque hay unos cuantos más pasos de validación, pero ya la instalación es hasta aquí. Yo no sé por qué se comporta tan lejos de esta máquina. Si le dimos 16 de RAM, cuidado si no lo grabé. Yo creo que el internet, el internet ya no lo hago. No, pero si esos 100 me están fallando, ¿yo tengo que llamar? No, porque eso no es internet, ahí estamos descomprimiendo solo. Mamá. Ahí solo estamos descomprimiendo. No, pero me va más rápido, me va más rápido. Ahí solo estamos descomprimiendo, chicos. Descomprimiendo. Descomprimiendo. Bueno, entonces ese es el software de Oracle. No lo descomprimiendo en el home, corre run install y en el run install, entonces se crean nombre, instancia, data file, control file, redo logs, todo eso. Ah, ya terminó. Entonces, miren aquí, le doy un ls para que va en los directorios del home, Oracle Home. No es el home del barrajón, sino ese es el home del software de Oracle. Sí, cuando yo te diga vete al home de Oracle es a ese, no es a tu home. Entonces aquí, corre run install, puedo entrar acá y correr ejecutar esto, lo puedo ejecutar con la ruta absoluta. Aquí lo estoy ejecutando y van a ver cómo ese asistente viene aquí en Windows y me sale. ¿Tú tienes dos monitores, Lorraine, o un solo? Un solo. Ok, pues va a salir. Pregunto eso porque muchas veces se va para el otro monitor. Gente, míralo aquí, el asistente. Y vamos por aquí. Vamos por aquí, ¿sí? ¿Qué tenemos por aquí? Primer paso. Mirenlo por aquí, ¿dónde lo tengo? Primer paso que solo vamos a instalar el software. Estamos bien, es lo recomendable. No es de una vez software base de datos, que lo dividas. Así tu software ya se quedó correctamente instalado. Ya luego tu base de datos. ¿Bien? Esto de que, ah, coño, pero cuenta lucha. Es que por eso es que pagan. Oye, Oye, por eso es que pagan. ¿Estamos bien? Por eso es que pagan. Pregunto aquí, el software solamente. Le doy next. Singer instancia. Una sola instancia que vamos a tener. Enterprise Edition. Miren dónde me reconoció mi Oracle Base. Donde voy a hacer mi instalación. Mira aquí donde me conoció mi Inventory. Un lugar donde él coloca todos los archivos relacionados a Oracle. El grupo On Install. Miren los temas grupo que yo creé. Donde él los reconoce. Y aquí viene y me dice, oye, mira, yo tengo un script que me va a, que va a hacer ciertos cambios y debe ser ejecutado como root. ¿Tú quieres ejecutarlo más? Que yo lo ejecute. Le digo que sí. Y pongo el password de root que hay que clave. Le doy siguiente. Y ahí él está verificando si cumplo con todos los parámetros para instalar la Oracle. Bien. Todo eso que ustedes vieron, de que máximo, mínimo, memoria, directorio, permiso. Todo eso lo está verificando y paquete también. Hay una pregunta. Si en el caso de que falle algo, ¿me va a notificar qué faltaría desde ahí? Claro. Y tiene que devolverte a meterle mano. Porque usted no puede seguir con una instalación con fallo porque eso vale mucho dinero. Ok, ok. Usted le paga muy bien y de esa instalación debe ser exitosa. Lo más que puede aparecer y es un poco pasable es que los parámetros del kernel no vayan acorde o algunos paquetes. No vayan acorde a la versión. Si usted tiene una versión diferente, pero está bien. Entonces, miren aquí. O sea, sería más bien como una advertencia. Disculpen. Aquí es porque todo pasó válido correctamente. Y sí, sería una advertencia, pero tú corría los riesgos. Pero casi siempre si te explota, te jode más adelante. Ok. Entonces, aquí le doy install. Como pueden ver, ahí ya empecé la instalación del software. ¿Estamos claros? Del software. Entonces, a mí me gusta jugar con esto. Fíjate que hice todo lo que estaba ahí paso a paso. A mí me gusta jugar con esto. Así. Lo dejo ahí. En un ratito él me va a preguntar. Mira, yo necesito ejecutar ese script. Le digo que sí. Y ahí terminó el software. El software. ¿Sí? Luego va la base de datos. ¿A qué hora le llama base de datos? Su data 5 contra 5 red o locks. ¿Ok? También le voy a pasar un material teórico. Y ahí le pasé todas las prácticas. ¿Todas las guardaron? ¿Verdad, Ronald? Sí, sí, sí. Eso está guardado, sí. Ok. Y meta en mano de hoy al domingo para que Wesley y yo podamos ayudarle al máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya tú vas a practicar todo eso, el domingo estamos más relax. Ah, mira, no entendí esta parte de los profiles. Ah, mira, los profiles son recursos de base de datos relacionados con sistemas operativos. Oh, chévere. Y los roles, ah, los roles son un conjunto de privilegios. Oh, y los privilegios son accesos que te pueden otorgar para que puedas llegar a ciertos objetos. Uy, así, 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 así. ¿Ven? Oye, mira, ¿y lo de Belín? Bueno, lo de Belín es para relacionar, hacer consultas entre bases de datos de diferentes servidores o diferentes instancias. Ok. Oh, mira, ¿y el TNS? Ah, mira, el TNS es un archivo de configuración donde usted tiene el stream de conexión. Oh, ¿y el Istene? El Istene, por defecto, es el 1521 por donde escucha el Oracle. ¿Entiendes? Ya tú llegaste con eso. Ya yo no voy desde cero. Ya cuando tú llegué a confirmar tu conocimiento. Ok, Lorena, y tu conocimiento lo vamos a confirmar. Y ahí le va, déjame agregar de olio, ¿sí? El DBA del Banco de Reserva, ¿sí? Para que el aporte. Es un buen joven, bacanísimo también. Aquí va de olio. Una preguntita, en el paso de Rue Script Exquisition, no le ponemos PASS, ¿verdad? ¿Cómo? En el paso 7, no le ponemos la contraseña, si no lo dejamos automático. ¿Cuál paso 7? El Rue Script. No, no, le pusimos la contraseña de Rue, claro. Porque si no, te va a tener que ir al sistema operativo, lo guiarte como Rue y ejecutar el script que él te diga. Y entonces un bobo, ¿me entiendes? Es más trabajito, ¿no? Dice que joderme. Entonces aquí yo vengo para ir monitoreando mi server y corro un pit-up. Miren qué chulo, para ir viendo cómo se va ejecutando mi server. Míralo ahí. Entonces ahí voy viendo la cajeta que él está cogiendo. Míralo ahí. Ahí están todos los procesadores trabajando al máximo, ¿ven? Ahí, mírenlo ahí. Todos los procesadores al máximo. Pa, 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 pa. Ahí, ¿ven? Y ahorita voy a empezar a ver procesos de Oracle aquí. ¿Ven? Aquí. Aquí voy a estar viendo procesos de Oracle. ¿Ok? ¿Ok? Ahorita. Entonces aquí también puedo ir viendo un detalle bien chulo. Me gusta ir viendo los logs. ¿Sí? Me gusta ir viendo los logs. Subo esto para acá. Le doy para acá, para abajo, para ver los procesos. Míralo ahí. Él va por aquí. Ahí voy viendo todo lo que él va limpiando, instalando y todo eso. Subo esto para acá. Y míralo ahí. Todo lo que él va haciendo, librerías y cosas. Y es una manerita de tú irte entreteniendo. Esto dura un momentito. No dura tanto. Yo supongo que a alguno ya se le instaló. Sí, sí. ¿Verdad? El software. Míralo aquí. Ya de aquí para allá, PIDER va a pedir ejecutar el script. Ya está ejecutado. Y ahí Lorani tiene un servidor de base de datos. ¿Qué vas a hacer? Vas a clonar ese server. Lo va a dejar guardadito. Va a destruir entonces este. Y va a bolsarlo tú sola. ¿Ok, Lorani? Ok. Ese es tu meta. Todos, todos. Aquí no andamos. Hacerle un backup a este servidor que están instalando. Guardarlo, o sea, clonarlo. Dejarlo ahí. Para que siempre por sí en la clase. Usted necesita trabajar. Y se le dañó su server porque se va a dañar. Míralo aquí el script. Le digo que sí. Y ahí ya terminó mi instalación, chicos. Míralo ahí. Suceso. Le doy close aquí. Instale mi servidor. Mi software correctamente. Vuelvo aquí donde soy Oracle. Míralo aquí. Y corro DBCA. Míralo aquí. Es un asistente para la instalación de la base de datos Oracle. Con su instancia. Míralo ahí donde viene. Ya ella va a reconocer los demás archivos que se hay del software y todo. Y ahí también está el paso a paso. ¿Bien? Entonces, todos deben de hacer eso. Es una recomendación. Ahora, si usted quiere, no instale y quédese ahí viendo nada más. Son sus problemas. Pero no puede joder ni estar preguntando. ¿Estamos claros? Esas son nuestras reglas. Recuerden que yo no los fui a buscar. Ustedes vinieron. Este es el último curso. Entonces, miren aquí. Primer paso. Crear base de datos. Segundo paso. Avanzada. Nunca hay típica. Nosotros vamos por lo profesional. Avanzada. Next. En general. Con propósito general. Transacional. Singer instancia. Claro que yes. Acá no estará pidiendo. No vamos a hacer container. Y fíjense aquí. Este O-R-C-L. Es un nombre. Ejemplo. Genérico. Que Oracle usa. Y eso es para igualada. Recuerden que la de nosotros se llama. Sable. ¿Recuerdan? Eh chicos. Mírenlo aquí. Se llama Sable. Control Z. VG. Para mandar su background. Porque eso lo aprendí en Linux. Y míralo aquí. Oracle. Sí. Míralo ahí. Sable. Se llama mi instancia. ¿Ok? Entonces eso hay que ponerlo aquí. Porque si no después. Tú no vas a saber. Cómo se llama tu instancia. Va a creer que tú vas a hacer datos. Va a estar abajo. Entonces aquí. Le vamos a decir. Mira. Yo voy a instalar. En esta ruta. ¿En qué ruta? Mírenlo aquí. Donde yo lo tengo. Donde yo se lo digo. Aquí. Míralo aquí. En U02. Horadata. Ok. ¿Dónde vamos a instalar? En U02. Horadata. Entonces yo puedo buscarlo aquí. Navegarlo. Míralo aquí. Pa, 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 pa. O. Puedo hacerle así. Así. Míralo aquí. U02. Horadata. Aquí que voy a instalar. Míralo ahí. Ahí es que tú vas a instalar. Míralo ahí. Los archivos de datos. Ah. Va a usar Oracle. Mariana del File. Sí. Y eso lo vemos en la clase. ¿Va a multiplicar los redolores? No. Eso te lo aprende. En Senior. Aquí usted va a aprender Oracle y todos esos capítulos. Ah. Que voy a configurar el Fast Recovery. No. Eso te lo va a aprender en esta clase. ¿Verdad? No. No. Porque eso lo vas a aprender en esta clase. Mira, el Listener. Sí. Vamos a crear un Listener. ¿Cómo se va a llamar? Oh. L underscore. Save. Así se va a llamar mi Listener. Y el puerto por donde va a escuchar es el 1521. ¿Ven? Entonces, Nets. No quiero esos módulos de seguridad. Aquí en la memoria automáticamente. Y el esquema HR. Sí, lo quiero. Conexión. Módulo de conexión. Un servidor dedicado. Juego de caracteres. Yo utilizo este. Muy importante para los Datapunk. Y esos tipos de vasco lógico. Tamaño de proceso. Lo dejo todo normal. Porque todo eso lo voy a aprender a modificar. Todo. Todo esto lo dejo normal. A excepción de que agregué el esquema de ejemplo. Y el juego de caracteres. Pero todo lo demás. Yo lo voy a aprender a modificar. ¿Ok? Le doy siguiente. Fíjense ya por qué punto voy. Y ahí ahorita van a empezar un grupete. Tete. Bien. Mírenlo aquí. Ah, mire. Esto es el Oracle Enterprise Manager. Te da una pequeña visualista gráfica. Vamos a dejarlo para que ustedes lo vean. Pero nadie usa esa vaina. Todo el mundo usa Cloud Control. Una pregunta, profesor. Sí. En el paso 6. Spidey Faser Corriela. Hilaria. Cuando usted dice Next. Sí. No. No voy a agregar Farry Poverty. No. Porque se lo voy a aprender a hacer. Es un capítulo de esta clase. No. No. Yo digo porque aquí en los pasos. Dice que Next. Y parece que Archive Log. O sea. ¿Dónde pongo eso? No. Por eso. No. No. Es que dije que no. Solo Next. Ah. Ok. Porque no lo vamos a configurar. Entonces aquí un paso el genérico. Para los usuarios de BA. Que es un tema de la clase. Yo le dejo aquí. ¿Verdad? Porque aquí nadie va para la NASA. Con un paso el. De 125 bits. 128 bits. Le digo que sí. Que el paso el. Fue pendejo. Y acá. Me dice. Oye. Tú vas a guardar. Un scribble. Si tú estás en una empresa. Guárdalo. Aquí no. Porque no me interesa. ¿Sí? De como un template. Por si tú quieres hacer otra instalación. Y no tienes que llenar todos esos pasos. Y aquí está validando. Miren aquí. Entonces esto es un resumen. Esto hay que guardarlo. Si usted cobró. Para instalar Oracle. O trabaja en una empresa organizada. Cúrese en salud. Porque luego vienen los consultores. A cuestionar. Esa instalación. Pero si tú la revisas. Y se la envía previo. Y yo dicen. Oh sí. Este juego Caracter. Cámbiamelo. Entonces tú le das para atrás. Ah. Ponme más cursores abiertos. Mira. El PGA. Aumenta. Le ponme. 400 procesos. Mira. El SGA. Cámbiamelo a 12 GB. Porque él los revisó. Tú me entiendes. Entonces esto sí. Pero ahora no me interesa guardarlo. Pues yo le doy. Finish. Y aquí empezó la instalación de Oracle. Si se fijan. Si se fijan acá. Empezó. Miren que el server estaba limpiecito. Ahora empezó el Mambo otra vez. Y entonces acá. Van a estar saliendo un conjunto. De. De procesos aquí. Donde dice Program. ¿Verdad? Del usuario Oracle. Y va a haber uno. Que es el Pibón. De que va. Es el que identifica. Que tú tienes una instancia. Arriba. O instalada. O. O abierta. O montada. Porque son estados. Estados de la base de datos. Bien. Estado de la instancia. Que es otro capítulo. Yo le mandé. ¿Cuántos capítulos chicos? 15. Sí. Entonces eso. Ustedes tranquilito. Lo hacen todo. Previo al domingo. Para que Wesley. Y yo. Nos sentamos tranquilito. A depurar. Y si. Y así nos sobra tiempo. Para darle más tips. ¿Ok? Para darle más tips. ¿Estamos? Y así uno se emociona. Le deja su tallercito. Y así sucesivamente. Cada capítulo. Tiene su taller. Que tienen que hacerlo. Y míralo ahí. Donde van apareciendo. Ahora. Un descol. MMO. Ahora. Un descol. Fulano de tal. Lo están viendo. Y ya hay Oracle. Se está instalando. Y está en progreso. Yo mismo le dije. Que me gusta estar viendo los detalles. Porque soy un poco imperativo. Con eso. ¿Ok? Un puntito. Profesor. El. El. Death Base Owner. ¿Verdad? ¿Él? Bueno. El dueño de la base de datos. ¿Verdad? Aquí en el paso. De. Option. ¿Qué pongo ahí? El nombre. Espera. 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 Porque estábamos juntos. ¿Cuál paso? El paso. Ocho. Que le dice next. Pero no me deja dar el next. El paso ocho. Ah, no. Claro que si le deja. Next. No seleccione nada de eso. No seleccione nada. Porque no voy a utilizar. Ok. Todos están por ahí. Deme un ok en el grupo, chicos. Que están por ahí. No se me fueron. Un ok. Un ok. Bien, yo hago. Es el DataBound, chicos. Es. Es en sí. Se refiere al método del modelado de la base de datos. ¿Sí? Es propio de Oracle, flexibilidad, integración, componentes, linkea. Hay varias cosas que nosotros no las vamos a utilizar. ¿Sí? No las vamos a utilizar. Como pueden ver. ¿Por dónde van todos? Mirenlo por ahí. Por donde están saliendo cada vez más procesos de hora. Con más procesos de hora. ¿Vos lo ven? Más procesos de hora. Con más procesos de hora. Entonces aquí instalamos una base de datos exitosamente, chicos. Entonces, ¿qué hacemos después? Míralo ahí. Vemos nuestro list en el. Este, la salida. Que ese list no escucha por el 1521. Tu nombre. Tu nombre del servicio. ¿Se recuerdan cuál era el nombre del servicio en SQL? SQL. Hey. XEPDB1. ¿Recuerdan? Aquí se llama save.on.do. Se me olvidó ponerle FSLD. Pero pues eso no importa. Tal vez digan ustedes. Aquí me conecto a la base de datos. Le cambio el PROM. Para que se vea así. Usuario más. El usuario más mi instancia. Hago un select. Veo que mi base de datos está en modo lectura y escritura. Luego reinicio el server. Y aprendo a subir mi base de datos correctamente. Mírenlo ahí. Paso 21. Modifico el PROM para que se quede permanente con esto. ¿Ven? Luego entonces. ¿Cómo me conecto? A mi Enterprise. Es un Express. Que va tú ves rapidito ahí. Tu base de datos. Y tal lado. Y eso. Y después entonces. Listo. Y listo chicos. Y ahí tengo ya mi servidor. Y a empezar con el primer capítulo. Yo creo que yo tengo que decirle algunos órdenes de los capítulos. Porque no todos van en el mismo orden. Porque hay algunos que yo me los salto. Y los doy más delante. Porque no van de la mano. Pero déjame ver. Déjame ver. No ha dado error todo eso. ¿Verdad? Lorena. ¿Te me fuiste, Lorena? No. Aquí está. Ok. Entonces. Esto es una instalación de Oracle profesional. Aunque sea un servidorcito pendejo. Virtual Bots. Y eso. Pero es File System. Mira ahí como saltó a 40. Pero una instalación exitosa. Y o sea. Para producción. Debe ser en ASM. Es un módulo que se da en el Senior. Yo se los recomiendo. Aunque no lo tomen conmigo. Miren los capítulos del Senior. Y vaya tú ya haces solo eso. ¿Ven? donde en el Senior se hacen más de 30 recuperaciones de la base de datos. Que si tú dominas eso. Más este concepto que estás aprendiendo en esto. Aprendes a hacer RAC también. Aprendes a hacer DataGar. Vas a estar en otro nivel. ¿Me entiendes? Vas a estar en otro nivel. Muy, muy, muy avanzado. Y ahí entras a un nivel que eres Junior. Porque tuve tu primer trabajo como DBA. Pero tú tienes conocimiento de Senior. ¿Comprendes? Tienes conocimiento de Senior. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren cómo está cogiendo Mambo. Miren los procesos de Oracle. Y eso no es negociable. Vamos a ir descargando, Lorena. Sí. Por favor, úsalo tú, Lorena. Y ábrete el WhatsApp y dale un clic al link que envió Wesley. Míralo el segundo. Ese es. Entonces, míralo aquí. Vamos a descargar el TOA. Excelente. Para irlo instalando. Y está ready. Dale, Next. Ready. No estás moviendo tu paso. Dale. ¿Y ahora? ¿Qué? Se te apagó. No me acuerdo. Bueno. El password. Ay, qué bien. Tiene que ser. Pero no, yo creo que Wesley mandó uno sin password. Que es un clic. Ya. Déjame ver. Ya yo. Entré, entré. Ok. Póngelo. Ay, ahorita. Vamos a verlo. No vemos. Vemos la pantalla negra. Ay, qué tal negra. Espérate, que está validando la autenticación. De dos pasos. Está entrando. Ahora sí ven. No, nada. Negro. ¿Quién ve? Yo veo negro. Yo veo el mouse. Sí, se ve negro. Déjame yo parar y compartir de nuevo. No sé si es Gmail o por sí que... Ahora sí. Ahora sí. Dale a descargar. Ah, ya se está descargando. Excelente. 38 segundos. Wow. Entonces, de una vez lo vamos a instalar. Y desde que se instale el Oracle, vamos a hacer nuestra conexión. Vamos a tirar los celestes y ahí usted está ready para trabajar. Y le dije, a mí no me peren. Que si el miércoles usted se volvió loco, hizo toda la práctica, le manda más práctica. Pero no, yo termine mandarme a todo el mundo. ¿Estamos claros? Ahí a todo el mundo. Entonces, guarden ese paso a paso. Que eso es un resumen bien bacano. Que nos tomó bastante tiempo depurarlo para que funcione a la perfección. Hay muchos en internet, pero no hay necesidad de usted salir a internet hasta buscando. Eso, sí. Ya, entonces, sí. Siempre yo descomprimo y después instalo. Tenemos que instalar desde ahí adentro. Vale. Déjame yo sacar. Te ayudé. Bueno, está bien, dale. Tal vez sienta la bien, pero a mí me sucede mucho. ¿Me mandó un error? Por cierto, tía. Por eso tienes que descomprimirlo. Yo lo descomprimo y después lo instalo. ¿Sí? Se puso negra la pantalla otra vez, Lore. Déjame ver que estoy entrando al... Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿ya lo descomprimiste? Sí, aquí está. Ajá, mirálo aquí. Ajá, ahora sí lo vamos a instalar mientras logra que se instala. Es un mambo por un tubo. Este va en Windows. Entonces vamos a hacer conexión desde el SQL de Velo, Peli de del Tobago. Dígale que sí. No. ¿The file contain a virus or potentially a one-time software? Es que no veo el error. ¿Qué error le que tiene? Es que no. Déjame yo mandar. Déjame ver. ¿Tiene Powerless usuario para instalar? Yo entiendo que sí. O como yo entro a ver cómo correrlo como administrador, pero entiendo que debería de estar. Me dice lo mismo, aunque lo instale como administrador. Me lo está bloqueando el Cosa. Los firewalls, yo creo que los firewalls. Déjame apagarlo. Sí. ¿Cómo yo pausaba? ¿En adentro directamente acá? Antes deshabilita el Windows Defender. Acá. Solamente S o ambos. Está negra la pantalla. Traeme. Ok, lo voy a eliminar. Ya. Ahora creo que ya sí. Vamos a ver. Después de yo apagar, lo que se pone negra automático. No, no soy yo. Al parecer esto lo bloquea. Tranquila. ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí. Entonces lo apagaste, ¿verdad? Yo lo apagué y lo ejecuté. Ah, te tengo que darle a ok. Pero. Ok, ahora sí. Bájalo. Ya vamos allá donde está desoprimido. ¿Hacemos lo mismo? Sí, sí. Tienen que desactivarlo. No. El mismo es rearmado. Pero. Sácalo un print. Ponlo en el grupo. Para nosotros, bueno. Yo lo puse en el grupo. No, dame un momentito, entonces. Dame un momentito. A ver qué rol es ese. Yo creo que está incompleto. Entonces, ¿qué dice? Dice operación no completada. Eso es el antivirus, una vaina de esas. Yo no tengo más nada de antivirus. Sí, vamos a ver qué fue eso. ¿A todos les dio ese rol? Sí. A mí sí, por igual. ¿Y todos los dos lo descargaron todo? ¿El mío o el de Wesley? Eh, el de usted. Es el mío que está dando eso. ¿Y el de Wesley? ¿Lo puso ahí? Mírenlo aquí. Yo puse el de Wesley, ¿fue? ¿Este? Este. Este, el de Wesley. Ese es porque yo utilicé el de Wesley. El de usted, ¿no? Trata del mío. Si no, descargamos un demo que dura 15 días. Si no, descargamos un demo que dura 15 días. ¿Sí? Y ya, y después lo usamos. Ah, no, es que hay que crear una cuenta y está jodiendo. No, no, no. Vamos a buscarle la vuelta. Todavía no queda tiempo porque es que tú obligados a esperar la instalación. ¿Entiendes? Pero vamos a buscarle la vuelta. Este se puso negra la pantalla. Vamos a buscarle la vuelta. Déjame ver qué tamaño cuando descomprimió. Déjame, déjame revisar. Acéptame cómo soy. Ahí. Aquí. Vamos a ver. Es que, es que no falta gente por aquí, yo creo. Porque cuando. Cuando está el hinchillo. Cuando está el hinchillo. Cuando está el hinchillo. Descarga, ¿verdad? Esto. Sí, pero vamos a ver la extensión. Un crawl. Si le hiciste clic derecho, ¿verdad? Extrae, ¿verdad? Ajá. Extrae todo. Aquí, un minuto. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo mandé el error que me dio. Es que en. ¿A ti te dio otro? No, no. Me dio el mismo. De. Para entrar a esa versión. Pero en el Oracle. O sea. En el. Algo falló. En el ASIS. Algo falló. Mira, él dice. ¿Y te funcionó, Elvin? Un segundo, Jean-Luc. Elvin, ¿te funcionó? Todavía no hay por ahí. No, yo digo el. El TOA. Que lo está instalando. Lo voy a instalar ahora. Ok, dale. Vamos a darle que ocurre como administrador. Vamos a decirle que corra. Si no, el mío estará dañado. Pero que es el que yo uso. Y eso está ahí hace siglo. Tendría que volverlo a subir. A ver. Eso es lo que dice. No, el mismo es el rol. Sí, el mismo es el rol. Pero verifican a ver si el antivirus está deshabilitado. Sí, pero alguien que... El firefox. El firefox nada más. El firefox. Hay que ver antivirus. O que hay diferencia. Oriéntalo. Oriéntalo, por favor, Rola. Verá a ver si te aparece la barra. Está ahí abajo, la derecha. Dale. Voy a conectar el micrófono. Ahí. Ok. Entonces ahí entra... Al antivirus ahí. Ajá. Dale. Ah, pues está deshabilitado. Dale al primer. A la primera opción. Acá. No, ah, sí, pero ahí dale. No, al otro era la primera opción, pero... Ahí dale, dale. Ok. Dale a manage selling abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, ahí deshabilitado. Ahí. Intenta ahora, ¿no? Ahora sí. Ahí te va a pedir permiso, creo. Y vuelve instala. No, es de verdad. ¿Cuál fue que te estabas citando para él? Ahí se ve, se ve en negro la pantalla. Se ve en negro. Sí. Pero sí aún. Ya vuelve loca. Ok. Esta vez sí, se va a descargar. Ahora sí. Ahora nos vemos. Está ocurrido eso. Gracias, Ronald. Ya saben, chicos. Ya entiendo que sí. A ver. Ajá, aquí está. Dile next. Dile acepto. Vamos a instalarle todos los pichurinos. La licencia. Busca la licencia ahí donde dice crack. Aquí. Aquí. Sí, sí, déjalo ahí. Aquí a la izquierda. Ahí. Que la copia y la pega. Sí, o sea. ¿Y de dónde la busco? Aquí. Míralo aquí. Ok. Ábrete el archivo. Míralo ahí. Te copias esto. Sin el último espacio. La pegas. Ahora bajo el cereal. Ahí no probamos eso. Ya. Pego. Y ok. Y ahí tenemos todo. Next. Y que sí, pa' todo el mundo. Y mambo pa' allá. Dile next. Y ready. Instal. Mira, no tenemos un cliente. Coño, hubiese sido bacán. Dile que ignore todo. Porque es que necesitamos un cliente. Pero igual nos podemos conectar. Porque es un capítulo de la clase. Ok. Ok. Es un capítulo de la clase. Que es aprender a instalar un cliente en Windows. Porque de nada te sirve. Tú te sirves de un servidor de Oracle. Si tú no sabes. Si nadie se va a conectar a ese. Entonces. En uno de los capítulos. Es aprender a instalar un cliente. Si. En Windows. Donde tú instala un cliente. Y esa persona. Utilizando tu TNS. Tú puedes acceder a todas las bases de datos. Que tengas disponible. A todas esas instancias. Vamos a ver por dónde va el de Oracle. Dale un clic al de Oracle. Mira, lo dice. 66%. Ahí dura bastante. Pero ya vamos a dejar. Esto va a ser un tronquete de video. Con esta instalación. Porque encontramos más. O arreglamos. Desplegamos. Instalamos. Paso a paso. Descargamos. Todo desde cero lo hicimos. ¿Verdad? Entonces el que tenga este mismo error. Ya sabe. Como nos ayudó Ronald. Que tiene que ir a desactivarlo. ¿Sí? ¿Por dónde va? Que me dijo ahorita. Que iba por ahí casi. Yo sé que tiene problemas con la. Sí. Me vas a esperar un momentito. Jean-Louis. Porque va a terminar esta. Y ahí yo a lo que no sé. Si fue un tema. Fue ya subiendo. Prácticamente. Entonces ahí nos vimos. Qué pasó. Porque no detalle. Dale para. Le puede dar para abajo. Envear un print ahí. A ver qué terminó. Dale ok. Está bien. Dale ok. Después yo la reviso. A ver qué fue lo que. O mueve la pantallita. Para ver qué fue lo que. Lo que faltó. Tú comparte ahora. Déjala ahí. Sí. Tranquilito. Cualquier cosa. Hacemos un DBCA. Borramos esa instancia. Y vuelve y lo lanza. Y revisamos los permisos. Cualquier cosa. Se revisan los permisos. El chon. Que muchas veces. Puedes fallar por los chon. Entonces ahí. Se está entrando. El to. Ah. Y ready. Finish. Ok. Entonces de una vez. Lo preparo. Vete ahí a Windows. Y ábrelo. Y miren. El to abierto. Listo. Y servido. Esperando. Todo. El C. No. Ese no es. Ese no es. El C. Ese no es. Dale que no. Que no. Cuando habla. Lo cierra. El otro. Se para modelar. Dale. El otro. Sí. Cierra eso. Se para modelación. No es. Ahí. Bien. Entonces ábrelo otra vez. Todo. El de abajo. El segundo. Este sí es. Ahí me va a abrir el to. Por primera vez. Cuac. Se escucha vaya el cuac. No. Ah. Pues siempre que tú haces. Cuac. Ahora sí. Ya lo hay. Ahora sí. Entonces aquí. Le doy. Más tarde. No. Vamos a actualizar. Cuando estamos. Esto está robado. Aunque yo no lo he actualizado. De ahí me he intentado. A ver si con esa misma licencia. Pasamos al 17. Ciérralo y vuelve a abrirlo. Si con esa licencia. Lorena. Y pasamos al 17. Vuelve y abre. Todavía queda tiempo. Ya no la pide. Pero hay una opción de beta por ahí arriba. Entonces aquí. Va a ser nuestra conexión. Miren. Entonces. Aquí. Cuando el servidor termine. Miren que chulo. Le doy aquí. A ese botoncito. Para una nueva conexión. Aquí voy a usar el usuario SIS. Dale SIS. Aquí voy a poner el password. Aquí le doy a direct. Pongo el IP del servidor. El 192. No. 192. 192. 168. 156. 125. Ajá. Y el puerto es 1521. Y el service name. Save. Punto. No. Dale aquí al Oracle. Para que lo veamos bien. Dale un key aquí al MOVAX. Perdón. Al MOVAX. Dale a la Q ahí. No estoy viendo cuál Q. No, no. Dale un key aquí. No, la Q. Puede lo hará. Aquí. Ahí. Entonces ahí dale. ¿Cómo era? Dale. L. S. N. S. T. L. 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 S. R. Ahora. Tabulador. Dale. Tabulador. Sí. Status. Para ver. Dale. Dale. No vuelve a hacer control Z porque tú lo estabas mandando a background. ¿Ok? Ah. Dale ahí. Enter. Dale. Enter. Y es este el servicio. Míralo aquí. Es el que vamos a poner aquí. Tú ves el nombre del servicio. Dale. Dale. Saible. Fsld. Punto acl. Es el nombre del servicio. Míralo. Dale. No importa. Ahí lo pongo. Saible. Punto fsld. Punto acl. 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 No, no. acl. O sea, aquí cambio el rol. Conéctame como. SysDBA. Le doy test. Aquí para probar. Míralo ahí que la conexión. Muy bacana. Guardo el password. Ven. Y me conecto aquí. Y ahí ya yo estoy conectado a mi servidor. Chico. Desde el toa. Míralo aquí. Pah. Mi conexión. Bacanísimo. Míralo ahí a mi server. Estoy conectado. Entonces vamos a poner eso grande aquí. Cierra esa vainita. Nadie usa esa vaina. Ciérrate esta vaina también. Que nadie usa esta vaina. Así. Así es que se usa. Entonces. Ahorita yo te voy a darle un clic aquí. Esto es lo que se usa. Aquí. Ahí. Eso se usa. Ahí ese que teníamos era el prom de SQL. Aquí tenemos todos los objetos. Onde dice Sysbook HR aquí. Sysbook HR. Mira el esquema HR. Mira las tablas. Dale un clic a una de las tablas. Pan. Mira aquí donde tú puedes. Dale aquí. Escribe su genería. Y eso es lo que hace el toa. Dale un clic ahora a esta solapita aquí. Arriba. A esa. Aquí tú ves las sesiones activas en la base de datos. Que son parte de la clase. Y todo eso. Tú ves. Hay una persona usando el toa. Y otra persona conectada con Sys. ¿Ves? Entonces eso también se hace. Las ponen más elegantes. Y ya el toa está conectado a la base de datos. Entonces uno se crea a su usuario. Y los usuarios. Así. Entonces vamos al oracle. A ver por dónde va. Ese. Sí. Y miren mi oracle instalado exitosamente. Espérense ahí. Espérense ahí. Espérense ahí. Entonces. ¿Qué debe de hacer Lorena? Aquí. Sacar un print de esto. Y guardarlo. Para cualquier pregunta. No. Mira. Eso se citó. Eso se instaló exitosamente. Y no hubo errores. Míralo ahí. Señor. Porque ella cobró un dinero por eso. Entonces. Ella tiene que documentar. Que todo fue exitoso. ¿Ven? Pero no mi señor. Merezo está exitoso. Entonces. Ahí estamos ready. Dale close. Ya aquí. Close. Y close. Y ya mi instancia está arriba. Ya. Ya. Ya mi server está instalado. Ya. Y el toa está instalado. Y estoy conectado como debe haber. Pero ¿qué pasa? Último paso. Abre aquí el. Esto. ¿Qué pasa? Loggeate como RU. Y reinicia el server. Aquí mismo. Lo puedo dar. Sí. 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 Loggeate como RU. Suba espacio guión. Enter. No. No. El RU no va. Es Oracle. Te va a hablar. No. Es como RU. Enter. Ya. Ah. Sí. Ahí pongo Oracle. No. Perdón. KeyCla. El password. El password. El password. KeyCla. El password. El password. Vamos a ver si. Porque lo puse a Juan. Suba espacio. Enter. KeyCla. Todo en minúsculo. Entonces. Ahí le digo reboot. Enter. Ahí. Reboot. Enter. Ahí estoy reiniciando mi server. Dale un click a VirtualBox. Mira como la sesión se cayó automáticamente. ¿Ven? La dejo ahí. No, no. Deja eso ahí. No sé. Entonces. Ahora dale un click a VirtualBox. Para ver el server subiendo. Dale doble click. Ahí o allá. Yo no recuerdo dónde es. Ah. Méralo aquí. El server ya va a empezar a subir. Y ahora. Voy a aprender a subir mi base de datos. Eso es un capítulo también de lo que tenemos. ¿Estamos bien? Lo que quiero que vean un resumito. Para cuando ustedes instalen exitosamente. Estamos ready. ¿Quién instaló exitosamente? Vamos a ver. Wailin. ¿Qué hiciste? Wander. Ronald ya está ready. Luigi. Jean-Louis. Evel. Elvin. Y Aarón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buen proceso, profe. Yo tengo problemita que yo lo mandé por WhatsApp. Jean-Louis, sí. Vamos a revisarlo de un prontitito. Ahora cuando subamos esto, ¿bien? Vamos a revisarlo. Dale escape. Ah. Ya subió el server. Vuelvo, vuelvo a mi MOVATS. Vuelvo a mi MOVATS. Me doy un clic hacia arriba y me, y enter. Y ya me conecto a mi MOVATS con lo grande el MOVATS. Para que se vea bien. Ah, pero así. Ah, sí, sí. Ve. Limpio pantalla. Ya estoy conectado como Oracle. Sí, limpio pantalla. ¿Cómo es? L, L, L. ¿Qué es eso? Les voy a mandar este taljecito para que sepan lo necesario. Sí, un momentito. Entonces aquí verifico si me hubiera tenerte encendido. Dale, L, S, N, R, C, T, L, status. No, no. L, N, L, R. No. L, S, N, R. Una R. Borra. Hay una R tabulador. Estatus. Si mi listen está abajo, miren que no está abajo. Entonces tengo que encenderlo. El listen se llama. Dale hacia arriba. Borra el status. Pon star, espacio, L, underscore, save. Star, espacio, L, underscore, save. Así fue que le pusimos el save. 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 Así fue que le pusimos el listener. Enter. Y ahí encendimos el listener. ¿Ven? Ahí ya está arriba. Reviso con otra vez. Mírenlo ahí. Entonces ya aquí mi base de datos está abajo. Dale un click al TOA para que lo vean. Al TOA, al TOA, al TOA. Ahí pa. Dale reconectar. Mira que el error va a cambiar ahora. Pa, otro error. Porque el listener está arriba, pero la base de datos. Entonces vamos entonces a ya. Dale SQL enter. Hay un alias ahí que me lleva como DBA. De una vez. Enter ya. Y ahí soy DBA. Y le doy un startup. Y ahí estoy subiendo mi base de datos. Si hay algún error, ya no va a subir. Pero ya está una prueba de que si mi servidor sube, ya lo aguanta cualquier bandazo. Ahí está subiendo. Ahí está subiendo. Entonces, ¿qué es otro tema? Alerlo, velozlo y todo eso de la base de datos que es parte del día a día de un DBA. Ya por eso hoy formalmente empezamos DBA. ¿Estamos claros? Formado, formado. Tienen ahí capítulo ahí para entretenerse. Míralo ahí. Ahora vuelvo y le doy o close ahí. O close. Y vuelvo arriba ahí a sesiones. Le doy a sesiones arriba en el menú. ¿Aquí? Arriba, arriba. Dice ese DBA search sesiones. No sé cuál es. Sí, míralo por aquí. Ahí en esa la raya del menú. Ah, ok. ¿Y acá? No, dice sesiones. Ah, pues yo creo que la barra me está tapando. Sí, eso es. ¿De qué es esa barra? La barra del... La barra del... Dale, test connection. Test connection. Test connection. Ahí, dale. Y mira ahí donde ya me volví a conectar. Dame, dame un controlcito para yo arreglarlo. Ajá. Entonces ahí ya estamos ready. Ahí yo estoy para trabajar en una empresa. Ya. Ahora corta ready. Ok. Entonces aquí esto uno lo modifica. Esto uno lo que hace es que lo coloca aquí por... Eh, ¿cómo era? Creo que por status. Así es. No. Por usuario no. Uno lo acomoda. Déjame ver. Déjame ver. Por... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Status. No. Así es. Sesiones activas e inactivas. Ven que hay una sola sesión activa. Ven que está... Que está... Vamos a ver otra vez. Un momentito. Estoy aquí. Ven una sesión activa de la máquina MSI. Y esto hay una sesión inactiva. Que todavía... Míralo por aquí. Entonces a esto. Míralo por aquí. Perdón. Curren. Eh... Sesión. Proceso. Y eso es lo que el DBA va viendo. Qué está haciendo. Qué no está haciendo. Por aquí con el TOA también. Chicos. Miren qué chulo. Por aquí. O sea. Es un mundo. Que vamos a ir trabajando. Miren los table space. Que es un tema de nosotros. Por aquí. Mírenlo aquí. Ven. Los table space. Esos son los archivos de datos. Le doy doble clic. Y en esa ruta. A nivel de sistema operativo. Mírenla ahí. Donde instalamos. Y todo esto. Es lo que vemos en la clase siguiente. Chicos. Y por aquí. Puedo crear usuario. También. Todo. Todo por aquí. Yo tengo mi... Mi... Mi editor parecido. Míralo ahí. Se lee asterico. From HR. Punto employee. Perdón. Punto employee. Y esto es lo que yo uso. En el día a día. Mi equipo de DBA. Chicos. Esto va. Míralo ahí. Mi table employee. Y ya ahí es para trabajar. Ya ahí es para trabajar. Ya yo tengo que soltar ese otro servidor. ¿Estamos bien? Ahí ya. Entonces ahora. ¿Qué le toca? A nuestra amiga Lorena. Y esto. Vamos a darle de una vez. Salgo de aquí. Luego como Rue. Como Rue. Siempre tienes que subirla. Hasta que tú aprendas a subirla automáticamente. Eso es otro capítulo. Bien. La apago. Vengo aquí al SQL Developer. Míralo aquí. Le doy clic derecho. Le digo clonar. Y guardo esa clonada. Y ahí sabemos que esa está ready. ¿Entiendes? Entonces aquí tú la clonas. Ya tú sabes que esa está ready. Tú le pones ready. Backup. Tú ves de ella. Ya tú la guardas ahí. Next. Y full. Y ya. Ahí se va a estar clonando. Y ya tú esta. La vas a destruir. Y tú vas a hacer el proceso. Desplegar después. Y haces tú el proceso de de cero. ¿Ok? Ok. Y ya cualquier cosa. Tú tienes tu clon para practicar. Y clona el clon otra vez. Cuando lo vayas a utilizar. Nunca lo uses. Si no tú clona el clon. Cuando tú vayas a quedar coño. Me dañó. Porque hice todo algo mal. Y yo no paré. O no podemos ayudar. Entonces usted hace eso. ¿Bien? Vamos con Jean-Louis. Que fue el que le dio problemas. Comparte Jean-Louis. Muy bien. Excelente. Lorena. Entonces ya hay usted almada. Tiene los capítulos. Le estoy mandando un taller. Que tienen que hacer todo. Para que. Mirenlo aquí. Tienen que. ¿Qué pasó? Básicamente. Yo lo voy a hacer con usted. A ver si es que yo estoy haciendo. Dale. No, no. Dale, dale. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Dale siguiente. Dale abajo. Avanzado. No, no. Avanzado. Dale siguiente. Siguiente. Quita contenedor. Y ahí pon save o punto. Save o punto. Punto. Aquí quita el contenedor. El container. Quítelo. Ya. Siguiente. Aquí el segunda opción. Y ahí se quita esto. Y pone u02 barra hora data. Hora data. Hora data. Ya. Next. Na. Osmf. Dale para atrás. Next. Eso no lo vamos a tocar. No, 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 no. No vamos a tocar nada. Dije. Eso lo vamos a aprender. Eso es un capítulo. Aquí el list. En el. Donde scroll. Sable. 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 Y listo. Next. No tocamos nada. Eso. Aquí solo el ejemplo. Aquí. Y el chara del set. Para qué. Para que sea compatible. Ya. Next. Aquí lo dejo. Eso no importa. Aquí un paso. El para ambos. Y claro. Next. Muy bien. Te voy a decir el paso. Le pendejo. Le digo que sí. Muy bien. Next. Ya. Y aquí ya estamos ready. Entonces dale install. Finish. Y ahí empezó la instalación. Entonces aquí hay un problema. Méralo aquí. Vamos a ver cuál es el error. Espérate. Dame paso. Mábrado. Dame paso. Aquí hay un error. Tú ves. Y empezando. Quiere decir que hay un problema. Y ese problema puede ser. Dice. No válido. Y peado. Tú ves. Tú te volaste un paso. Ven el tema aquí chicos. Miren acá. Ven. No. Y peado. Y pálido. Para ese post. Entonces yo asumo. Que nuestro compañero. Se voló un paso. ¿Cómo lo me doy cuenta? Aquí mando este background. Veje. Y hago un K. Barrete ese post. Y efectivamente. Ustedes ven. Él se voló el paso. Él se voló un paso. Ven que no soy yo. Ustedes ven que no soy yo. Que los puñan con sistema operativo. Coño. Pero ese hijo. Coño. No. No soy yo. Es que eso no es mío. Eso es de hora. Cuál es son ellos que lo dicen. ¿Entienden? Entonces usted se voló. Usted se voló este paso. Que está aquí. Y sabrá Dios cuántos pasos más. Jan Luis. Usted se voló. Porque cuando usted se roba un huevo. No es si tú a mí. Que no te va a llevar el cartón. Este paso. Te lo volaste. Soy yo. Cacón. O sea aquí. Tengo que hacer root para esto. A ver. Me lo veo como root. Y esto tengo que hacerlo como root. ¿Qué pasó aquí? Ah. Méralo aquí. Enter. Ya ahora sí. Mi barret de C. Hots. Está ready. Pérenlo ahí. Ahora sí tiene el IP. Ahora cuando yo vuelvo a mi instalador. Ya él nos va a decir. ¿Ustedes recuerdan eso que lo leímos, Lorena? ¿Ustedes recuerdan? Sí. Esto es lo que vale. Y por eso yo estoy aquí. Porque tú puedes. Pueden leer cualquier. Cualquier error. Mírenlo ahí donde va a empezar. Ah, coño. Después. Vamos otra vez. Ustedes pueden. Ustedes pueden buscar cualquier paso a paso. Pero lo que. Ustedes están pagando. Es que yo estoy aquí. Mírenlo ahí. ¿Y de qué va a depender el trabajo? Dale ahora. Tú mismo, Jean-Louis. Ya eso era. Dale. Y avanzada. No, no, next. Déjala así, next. Lo que están pagando es. Que estoy aquí para ayudarle con esos problemitas pendejos. Que le pueden tomar dos y tres horas en internet. Eso es. La última acción. Eso es. Por eso es. Por eso la gente. Ah, es un curso virtual. Esto no es un curso virtual. Porque si yo voy a estar. O le mando un zapatazo a Jean-Louis. Porque eso fue que se fue a barajar. Y se le pasó. Eso. No, no, no. No toque nada ahí. Aquí se iba el list. Y eso fue. Se voló un paso. Y tuvimos. Y eso es. Pero estos son virtuales. Porque yo no tengo el frente. Pero estamos para darle soporte 24-7. No, no, no. Nada de eso. Aquí solo el esquema de ejemplo. Yo uso otras cosas. Pero está bien. Eso se queda. Aquí un paso para ambos. Y aquí. Esta va a ser una instalación rápida. Porque aparentemente esta máquina se va a mover más rápido. Que la tuya. Lo haré. Ya, next. Y finish. Y si te fijas. Ya aquí. Míralo ahí. Que ya no da el error. Pues es que hicimos en los logs. Lo que hicimos fue básico. Vimos en los logs. El Oracle dijo. Oye. Yo no conozco esta máquina. No tiene IP relacionado. Por eso es que Oracle. En su propia página lo tiene. Que tú debes de agregar el IP. El nombre de la máquina. Embarrete ese host. Y tú no tienes un servidor DNS. Que te mande. Que le diga a él. Que ese IP. Que ese nombre. Va a responder por el IP. Comprenden. Dale un clic ahí. Dice ahí. Ahí. Van. Vale. Ponlo chulo. Grande. Y también te conecta por aquí. Para que lo vea. Ponlo para acá. Dale un clic aquí. A la pantalla. Y a otra conexión como Rude. Para que te conecte por el. Acá. Y corre el Pito. Para que también vea los procesos. Dale. El CCH. Y muy buen trabajo también. Entonces están todos ready. Aaron. Elvin. Evel. Luigi. Wander. Y Wiley. Este video le va a quedar perfecto. Ok. Aquí no hay duda. Ve Pito. Dale. Ok. Usted. No. Que vijay del carajo. Mire. Salga. 2.Q. Ahí. B. De burro. P. De papá. Tabulador. Entre. Ya. Dale un clic ahora al Oracle. Y aquí vemos el Oracle. Sí. Ahí estamos viendo los procesos. Y aquí estamos viendo el Oracle. Mira. Esta va a ser instalada mucho más rápida. Entonces ahí vieron. Y van a tener un excelente video. De cómo instalar Oracle. 19 C en un servidor. Oracle Linux 8. Paso a paso. ¿Estamos claros? Sí. No hay perdedera. No descargamos el Oracle. No descargamos el TOA. No conectamos por el TOA. Hicimos la instalación. La configuración. Todo paso a paso. En este video. No hay nada que usted diga. Me salió este error. Que usted no haya hecho incorrectamente. Bien. ¿Por qué no puede beber agua? Son 24 pasos. ¿Cuál es el otro que tiene problemas? ¿Quién otro tiene problemas? Ah. Yo digo para instalación. Está bien. Hiciste lo que dijo Ronald ya. No. No. Sobre el Defender. Windows Defender. Sí. No. Dale por aquí. Fue por aquí que le dio un clic. Aquí, aquí, aquí. Aquí. ¿Dónde fue? Loreny. Aquí. Entonces fue aquí. Fue administración. Y lo desactivó. Y ya. 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 Fue lo que él hizo. Entonces ahí sí. Él tomó esto. Le hizo. De hecho. Y Loreny ahí. Lo instaló. Ya. Eso fue lo que hicimos. Entonces aquí. Y listo. Mientras él logra con el Cintal. Le instalamos esto. Y después una conexión. Y estamos todos. Y dile ok. Ok. Sí. Mégalo por ahí. Que ya no dio el error. Y a trabajar, chicos. Por eso le digo. Lo más difícil era esto. Ya los otros son capítulos. Un tema. Claro. Hay que leer cada capítulo de eso. Yo le puse una introducción ahí. En cada capítulo. En cada tema. Usted tiene que leerlo. Tiene que indagar. Porque esto es 100% práctico. Ok, Ronald. Esto es 100% práctico. Aquí no vamos a buscar la matemática de Newton. ¿Estamos bien? No hay tiempo para eso. Claro. Esta es muy importante. Pero usted debe ya luego. Sentarse tranquilito. Hacer esa investigación. Profundizar. Aquí vamos al 100% lo práctico. ¿Sí? ¿Qué es lo práctico? Capitulito. Ok. ¿Cómo creo un listener? Así. ¿Cómo creo esto? Así. ¿Cómo creo lo otro? Así. 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 Ah, pero que después atrás de un TNS hay 20.000 cosas más. Sí, claro. Pero no da el tiempo. No da el tiempo. Y ahí la especialización tiene que hacer la parte. Míralo aquí. Next. Acepté. Next. La licencia. Búscala en el archivito. ¿Dónde estaba? Míralo aquí. Dale un clic a crack. Excelente. Cópiate esa. Esa línea. Acá. Pégala. Y te copia la otra. Y listo. Cuando usted pide actualizar, ahorita que lo abramos, le vamos a decir que sí. A ver si actualiza el 17. Me gustaría verlo. Dale. Next. Next. El problema. Ahí no importa. Dile ignorar todo porque no tenemos un cliente y es un capítulo. El toad yo lo instaló allá, pero me emocioné hoy con eso. Míralo por ahí. Y míralo por ahí. Míralo por ahí. Y esta va a millón. Va súper rápida. Míralo ahí los procesos. Ella va a 66%. Va muy bien. Esta máquina se mueve muy bien. También la de Lorena parece que ella tiene algunas cosas abiertas. Pero también va a trabajar muy cómoda ella. ¿Ok? Lo que pasa es que no sé qué carajo tiene Jean-Louis aquí que todo va tan rápido. Cuando se instale Jean-Louis, vamos a darle a Daisy. Y los demás, chicos, tienen que meter mano de a duro. Recuerden, hagan lo que hizo Lorena y clonen ese servidor. Déjenlo ahí guardado y arranque a hacerlo de ser usted solo. Y leyendo, ¿qué es esto? Valle, googlelo. Valle, googlelo. Porque en cada capítulo yo le pongo un resumen. Y ya ustedes deben, para la próxima clase, crear usuarios. Crear grupos, crear roles, el TNS, las auditorías, todo eso. Usted tiene que estar metiendo mano. Bueno, todo eso, metiendo mano de a duro. Vamos a ir de una vez de que lo instale. Jean-Louis vamos a abrirlo, ¿sí? Y a tenerlo ready para cuando éste termine de instalarse. Vamos a decirle finish. Abrimos. El TOA. Ese no es, recuerda. Este sí es. Ahí sí. Vamos a decirle que sí, que lo actualice de maldad. A ver si no lleva el 17. Pues. Míralo ahí, dile que sí. De ahí, vamos a ver si deja. Ah, coño, vamos a hablar con una página. Ah, pero bueno, vamos a ver si. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cógelo, cógelo. Espérate, espérate. Dale para abajo, para ver si está para más cae. Ah, no, está bien. Róbatelo. ¿Cuál es? Este yo creo que sí. O, ¿cuánto pesará? Sí, ese mismo, dale. Dile que lo descargue. Tú, agrega. Mira, tiene su idea tapas raquete. Ah, mierda, no, no jodieron. El serial no llega hasta ahí. Está bien, dale para atrás. Nos emocionamos. Dile entonces aquí. No, 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 espera, ahí. Dale. Ahí, dale. Ahí, sí. Entonces aquí, dile SIS. El paso, el que le colocaste aquí, claro. En directo. Ahora dale un clic a directo. Ponle el IP del servidor. El puerto es 1521. ¿Cuál? El IP, ¿cuál es, chicos? 1521. El 1521 es el puerto. Y acá el servicio es saveo.fsld.cl. Saveo.fsld.cl. Y dale aquí en normal, SISDBA. Dale a test. Abajo. Mira que está ready. Le doy connect. Aquí. No, guarda el paso el primero. Aquí. Ahí. Y ahora sí le doy OK. Y ahí ya estoy conectado a mi servidor. Mirenlo ahí. Tugitín. Pon lo grande. Y ya usted también está ready. Ciérrame esta vaina que no se usa. Esta vaina que no la uso. Eso. Eso. Y ya. Y ahí está usted. Tira ahí un celea tricofronhr.employee. Celea tricofronhr. HR. No, HR porque no es tuya. Recuérdate de otro esquema. Contemployee. Y control enter. Dale. Control enter. Y míralo ahí. Ya tú te conectabas a tu base de datos desde Windows. ¿Ves? Ya estamos ready. Tú estás. Y míralo ahí que terminó tu instalación. Ya tú reinicia y estamos ready. Nos fuimos, chicos. Un placer. Le doy close y reinicio. Sí. Y subí el listón y después subí la base de datos. Tu listón recuerda que se llama L. Donde call save. ¿Ok? Entonces, los demás chicos, metan mano. Nos vemos el próximo domingo. Bien. 15 capítulos el próximo domingo. ¿Ok? 15 capítulos. Y cuidado. ¿Estamos? Entonces, Ronald. Un placer. Nos vemos en la semana. Le voy a estar pasando un material. Ahora mismo. A los que estén un poco flojos. Aquí. Mirenla aquí. Para. Le paso un material. Para que sepan lo que ustedes necesitan. Para esta clase de Linux. Para que lo practiquen. Mirenlo ahí. Prerequisito de un DBA. ¿Ok? Ok. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok. Un placer. Recuerda subir la grabación y mandarla, profe. Sí, hoy mismo. Esta sí la subo hoy. Entonces, Wiley y Lorani, nos mantenemos en contacto. Se cuida. Ok, ok. Gracias, profe. Bye. Pase un día. Buenas tardes. Igual. Pase un día.